¡Suscríbete al canal! Estabas trabajando. Ah, estabas trabajando. ¿Trabajando? No, sí estaba trabajando. ¿Pero andabas en Estados Unidos? En México. ¿En México? Sí. ¿Trabajando? Trabajando. Ah, ¿no eran vacaciones? No, no, no. Perfecto. Ya, pero estamos de vuelta, han pasado dos semanas, la semana pasada estuvimos celebrando un año, tuve un programa especial, y la gente como que extrañaba las pildoritas con el y también todas las historias que tú investigas del mundo del espectáculo. Tenía una pildorita tuya, pero me dijeron que no. ¿Te dijeron? ¿Te dijeron que no? Sí. O sea, qué bueno, qué bueno que te dijeron que no. Tenemos esta gráfica nueva para tus pildoritas. ¿Para qué me cambiás el tema? Tenés que preguntarme, ¿quién te dijo que no? ¿Quién te dijo que no? Tú mismo. Veamos la gráfica. ¿Tenemos una gráfica nueva? ¿Partimos con una buena pildorita ahora? Eh, a ver, Del, Del, vos escriba la ahí está. Ya, pongan atención porque... Ah, perdón, estamos. La gráfica que hay en tu no digna. ¿Y cuánto se gastó el... A mí me pusieron esta camisa ahora en vestuario, pero es como de chef. Así que vengan a... ¿Es como de chef? Es como el cuello mao. Sí, parezco como el chef. Pero parece oscura también, ¿eh? Las cositas negras ahí. Vengo a... Claro, exactamente. Escóndanle, escóndanle. Ya, la primera pildorita de la noche. Ya, los que tengan amigos... Bueno, esta pildorita, como todas las pildoritas... Ya, pero no empecé a notar porque ahí yo me pongo nervioso. Porque ya lo registro. Las pildoritas tienen que ser y pasar nomás, ¿ok? El que agarró, agarró. El que entendió, entendió y punto. Porque si no, ¿quién registras con tu mano y le... Si no es la tuya, tranquila. Para el final te voy a dar la tuya. ¿Y qué dice la primera vez? ¿Tu señora ve el programa? La ve y lo está viendo. Yo estoy dando un saludo. Va a ser tutito mejor. Va a descansar, que hace mucho frío. La Giovanna. Ya, vamos entonces con el tema de... Vamos con el tema de... Ya está en la cara. La primera pildorita. Pongan atención porque esta pildorita... No sé, señor director, si tenemos el video. Porque yo les voy a mostrar un videito chiquitito donde sale Anita Alvarado hablando en su obra Pecadores donde habla mal de Patricia Maldonado como una suerte de revancha. Ya. Y a raíz de eso yo les tengo una pildorita pero por favor, para que no comiencen en Twitter no entiendo qué se refiere, qué quiso decir. El que la entiende, la entiende porque eso se trata de las pildoritas. No está el video. Ah, no está el video, ok. Bueno, entonces se los cuento. Anita Alvarado en Los Pecadores. Ya. Están todos hablando la quenita, de Salvadorano. Pecadores pibes. Pecadores pibes. Entonces ella en la obra dice que se cuide mucho a la Maldonado porque puede morir de sobredosis. Esa es la acusación que dice Anita Alvarado y lo ha repetido en varios programas de farándula. Ok. Entonces a raíz de eso, para dice a Maldonado, obviamente que están molestos y dijeron que iban a tomar algunas medidas, sobre todo revisar bien lo que se está diciendo, para ver si pueden enfrentar una querella. Pero pongan mucha atención a lo que les voy a decir porque después no digan no entendí y lo dijiste muy rápido. Yo no le aconsejaría a... Esta es la buena pildorita. Yo no le aconsejaría a Patricia Maldonado querellarse. ¿Por qué? Porque el primer testigo que va a llamar Anita Alvarado va a ser al esposo de Patricia Maldonado. Y si el esposo de Patricia Maldonado declara, adiós farándula. ¿Pregunto? No preguntes, mejor. Yo que tú, no pregunto. ¿Que hasta donde yo sé, un esposo no puede atenduar en contra de su mujer? No. A él lo van a citar a declarar. ¿Ok? Ahí les quedó claro. Vamos. Es normal que no noté la pildorita. No, yo te dije que no noté. Después me encuentro con ella. Son temas judiciales por mí que fuera de Clara porque ahí sí que va a estar entretenidos. Otra pildorita, otra pildorita. Oye, pero partiste con toda la primera pildorita. ¿Otra pildorita? Fue densa, fue densa. Otra pildorita. ¿Pildorita con gráfica, por favor, señor director? Pero ¿dónde viene? Hay como una tormenta. Sí, son partículas que aparecen. Siguiendo con Patricia Maldonado. Y esto es de muy buena fuente. Ella está muy molesta, ultra molesta y requete molesta. Más molesta que con el tema de Anita Alvarado porque ningún ejecutivo nuevo de Mega se le ha acercado a hablar con ella. Ya han ido saludando los diferentes rostros, han hecho reuniones, pero nada con Patricia Maldonado. Nada de nada. ¿Y esta molesta? Eso molesta a cualquier rostro. Imagínate que llega un gerente nuevo y saludan a todos y todo y tú no pasas nada contigo. Y ella es una mujer que da mucho rating. Varios de las cosas que ella dice se repiten en varios programas de espectáculo. Entonces es una buena carta para Mega. Pero sin embargo no se le ha acercado a nadie todavía. Es el pilar que está sosteniendo el matinal por estos días ante la ausencia de la primera día y lo ha sostenido por mucho tiempo. Entonces me parece raro eso. Ya. Por ahí va. Ella tiene contrato vigente con Mega, ¿no? Hasta el 2014. Hasta el 2014. Exactamente. Todos los contratos tienen cláusulas de salida. Oye, ¿y tú? Yo qué... ¿Qué ha pasado con Mega? Y la cara, y la cara. ¿Qué está hablando? ¿Y la Johanna? Ya. ¿De qué está hablando? Vamos entonces. Ya la Johanna no. Vamos. Está horneando tu silla. Vamos entonces. Yo acá no estoy molesto con mi ejecutivo. Yo acá tengo una muy buena relación con toda la plana ejecutiva. No los conozco todos porque son muchos, pero he tenido muy buena relación con todos y cada uno de ellos. Es mejor aquí, donde aquí tenemos más contacto directo con ellos. Y estamos aquí sin censura. Partimos con el tema de hoy. ¿Cuál es el tema? Pongan atención porque a raíz de una entrevista que hice aquí van a salir muchos nombres. Nombres que van a salir de todos lados. Política, de todos lados. Qué miedo. Hay una muchacha que se llama Marcela Pedrini y que ustedes van a decir no me suena. No me suena, de hecho. Les va a sonar, perdón, les va a sonar si ven aquí el rostro de ella. Es más conocida como... Se parece a la Marlina Olivarí ahí. Pero se parece mucho... Se parece, ¿no? Se parece a la foto, sí. a la Marlina Olivarí antes de la liposucción. Pero en este caso ella es más conocida para ustedes como Carla Guatero. Carla Guatero, sí. que trabajó happening con Ja también aquí en la Red Trabajo. Con el Kike también. Con Kike Morandé y todo. Ustedes dicen ¿qué tiene que ver esta señorita con todos estos personajes? Carla Guatero. Con todos estos personajes. Pero esta no es la típica pizarra que se hace aquí en el programa o en un programa de farándula donde dice ¿qué tendrá que ver ella? Porque una vez conocido... Se van a sorprender porque aquí salen muchos o incluso faltaron algunas fotografías que no quisimos colocar para que en el segundo piso de la moneda no se empiecen a asustar. Pero faltan unas fotografías. Faltan unas fotografías. Carla Guatero o Marcela Padrini era parte de esta pareja. ¿Era amigo de ellas? ¿A eso te refieres? Amigo y un poquito más que amigo. A ver, pero... Estamos claros que es amigo y un poquito más que amigo. Ya estoy mostrando la entrevista... Allá. ¿Te acuerdas de los tríos de...? ¿Trios de cuerda? ¿Trios de cuerda, claro? Ah, yo tenía una amistad así de esa cara. Por favor, si puedes mostrarle la cara de Eduardo que estaba con cara así. Los tríos de cuerda. Por eso, sí. Van a andar por las cuerdas todos y empezamos a hablar ahora. Entonces, ella participaba mucho con ellos, compartía mucho y sabe los mejores secretos de ellos porque se... ¿Te acuerdas que aquí estuvo Belén que contó por qué se había separado? El negro decía de lo de la cartera. Por eso tenemos varios personajes acá que van a ir saliendo. Y yo hablé con ella y le pregunté mucho sobre qué había pasado entre el negro y el piñera porque un día, para que usted sepa, está de cumpleaños el negro y el piñera. Ah, tiene razón, ¿verdad? Exactamente. No hay sabiduría que cumple, pero... Entiendo que Nachito Pop está cubriendo el cumpleaños el negro y el negro y el piñera con una de nuestras unidades móviles y estar en riesgo su integridad física, ¿de acuerdo? Porque ya empezaste a contar. Claro, porque como día el cumpleaños ¿qué mejor regalo que esto? ¿Te acuerdas cuando le hicimos un regalo a don Francisco por los 50 años? Sí, sí, me acuerdo muy bien. Acá le tenemos un regalo a mucha gente. No, sí, me acuerdo muy bien de ese regalito. Nachito ya estará llegando los talones. Vamos a ver un rato más porque Nachito vamos a establecer contacto desde el cumpleaños. Y acá tenemos una fotografía que se la vamos a mostrar. ¿Ahí está Nachito Pop? No. Ah, estos negros. Claro. Porque de esta fotografía amiguito, pues no va a ser amigo tuyo. No, no lo veo. No, porque está él entre medio. Porque no se portó bien. Pero con... Pero él... No se portó bien. Y él conduciendo, farándula y todo. Pero no, pero es amigo mío. Era, va a ser amigo tuyo. Bueno, la primera pregunta, no sé si tenemos alguna imagen de cuando yo estoy con ella un día que vino al canal y hablamos con Carla Guatero, con Marcela Pedrini. Esta mujer tiene su edad italiana, es hija de italianos, habla cuatro idiomas, ha trabajado en Italia, en Inglaterra. Y ustedes siempre la ven que mucha gente, Eduardo, se ríe de ella, la callola, la guatona, la guatona, en la típica, la talla que le hacemos. Pero una mujer que ha trabajado afuera, que conoce mucho más de lo que ustedes piensan en la farándula chilena, ella es muy simpática, por lo cual ha tenido acceso, tal como dije, a participar con muchas de estas personas que ustedes están acá en lo más íntimo. Estas personas que están aquí no están porque son amigos, aquí son todos, han tenido relación, y más que una relación de amigos, estoy hablando de relación de pareja con esta muchacha. Que ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver si yo la veía con tanto chiste o de repente también participando en algunos sketches? y ella ha sufrido mucho porque dice, la única razón, yo he tenido todas estas parejas, vamos revisando, ella tuvo relaciones con el señor Oscar Garcés, ¿qué? Cuando tú dices relaciones... Pareja, sexo, una polvo, no sé cuál le quiero yo. Ah, ya, estuvo con él, de... Oscar Garcés del reality. Exactamente. Quique Acuña. Quique Acuña. Que Quique Acuña también, él fue uno de los que ha reconocido, mucha gente se hace en los que no, yo nada que ver. ¿Por qué? Por simplemente porque es una mujer que tiene mucho peso, entonces, como que les da vergüenza y ella vaya a hablar de ese tema. Luis Burri. Lucho Burri. También fue pareja de él. Marleno Alibarí, también fue, pasó algo con ella también. Felipe Abello, tu ex compañero, también pasó algo con ella. Felipe Abello se sabía, como que lo bromeaban y cosas así. El ex, ¿se acuerdan del ex de... De la Paulina Nín. El paribés que tenía la Paulina Nín. Ya, hombre. Oye, el otro día fue, el lunes pasado fue el San Paribés y los saludé. ¿Por qué San Paribés? Vi que fue feriado, ¿te acordás? Bueno, y tenemos esta mujer aquí también, este hombre también, que también fue... Perdón, córtala con el Paribés, ya, pues qué tanto... Sí, estoy ya... La Tonka, ve el programa, es ingrato para ella. Ahí tiene una buena bildorita, ahí tiene una bildorita, esa nos voy a contar un ratito más. Mandando mensaje, la Tonka, ¿qué es eso? Estamos en 2012, Tonquita. Ya, y aquí tenemos... Fue este... Yo lo... Lo fue, estoy así, super, superproducción. Mira, aquí tenía Felipe Abello y Alex, y ella, también compartieron una pareja, ¿cierto? A unos hermanos. La niña que se sacó la crema. A la niña que se sacó la crema. A la niña que se sacó la crema. A la niña que se sacó la crema. Bueno, pero partamos con esta entrevista, pongan, como siempre les digo, atención, porque después van a ver que dice que no entendí, que se repita, porque en los años que llevo haciendo esto, no había escuchado tanta cosa como lo que escuché hoy día. Me quedé para adentro, incluso nuestro editor, Pablo Alvarado, cuando vio la entrevista, dijo, me... ¿Qué dijo? No, no, de verdad dijo, no había escuchado, también le pareció fuerte. Es que me da nervio, me da nervio, porque no sabes en qué minuto voy a enterar una tontera. supiera lo que me están diciendo aquí. Me está retando, según que él, porque soy yo el que... La primera pregunta, y hablemos de serio, la primera pregunta que le hago es, ¿por qué termina, según ella, la amiga de Bredi Hidalgo y del Negro Pillera, la que pasaba mucho tiempo con ellos dos, ¿por qué creen que termina la relación? La verdadera razón. Y por favor, colóquense un piquito sour, un quesito, a cueste, colóquense en la camita mejor, porque aquí comienza un desfile de nombres que incluso llega hasta la moneda. Partamos. ¿Qué piensas tú que fue lo que causó el quiebre entre ellos? El haberse casado sin amor. Sin amor, claramente, él era lo único que quería ser, ella me lo escribió, siempre me lo dijo, yo lo único que quiero ser es millonaria y famosa. ¿Y ella nunca se sintió atraída por el negro, que le gustara el negro que le gustara? Le tenía cariño con el tiempo, sí, pero, pero así, que lo amara, si no, no hubiera tenido amantes en Argentina. ¿Cómo ella, mientras estaba casada, ¿tenía vuestra pareja? Sí, sí, tenía a por lo largo en Argentina, en Córdoba. ¿Y eso cómo lo sabes tú? Porque nos conocíamos todos, sabía todo de ella. A ver, para un poquito, para un poquito, aquí, hace como, como que no quieren la cosa, se tira dos cuñas que me parecen potentes. Primero, que dice que Belén siempre había querido ser millonaria y famosa y que por eso había buscado a Piñera como una forma de conseguirlo. Y la segunda, que dice Marcela, que estando ya casada con Miguel Piñera, ella seguía teniendo un pololo en Argentina. En Córdoba, en Córdoba, que era de donde yo estaba. Y esta es una de las mejores amigas. Imagínate lo que está contando. No sé si, repitámoslo otra vez, pero por favor, pongan atención cuando se refiere al pololo, porque, imagínate, estaba casada y ya, según su amiga, Belén Hidalgo tenía un pololo en Córdoba. Por favor. ¿Qué piensas tú que fue lo que causó el quiebre entre ellos? El haberse casado sin amor. Sin amor, claramente, lo único que quería era ser, ella me lo escribió, siempre me lo dijo, yo lo único que quiero ser es millonaria y famosa. ¿Y ella nunca se sintió atraída por el negro, que le gustara el negro que tenía? Le tenía cariño con el tiempo, sí, pero, pero, así, que lo amara, si no, no hubiera tenido amantes en Argentina. ¿Cómo ella, mientras estaba casada, tenía vuestra pareja? Sí, tenía pololo en Argentina, en Córdoba. ¿Y eso cómo lo sabes tú? Porque, nos conocíamos todos, pero, sabía todo de ella. Oye, Víctor, mientras todos los chilenos estamos celebrando el matrimonio, las portadas, la revista, ella, según su mejor amiga, mantenía una relación. Y hay que aclarar, disculpe, Eduardo, que estoy en trompa, hay que aclarar que aquí esta muchacha no recibió ningún peso por esta entrevista. No, por cierto, una entrevista gratuita. Antes, me gustaría entender un poco el contexto de cómo llegamos a conocer las declaraciones de Marcela. Tú me dices que son, o eran, la sanción que eran, muy buenas amigas, al punto de tener esta relación de trigo que tú señalabas. Claro, según ella, cuando Belén Hidalgo lleva un mes y medio viviendo en Chile, ahí se hacen amigas, es una amistad que llevan los tres por más de diez años, compartiendo el departamento, las casas, con las familias, con todo. ¿Y qué lleva a Marcela, conocida como Carla Guatero, en el mundo del ambiente del espectáculo, a hoy estar sentada frente a ti y empezar a contar estas cosas tan íntimas? Porque ella rompe el código de la amistad y empieza a decir lo que acabamos de escuchar. Porque hubo una oferta que ella recibe para trabajar con Ormeño, el ex pololo que tenía Belén, que no sé si están pololeando o no, que tiene esta discoteca. Entonces le ofrecen hacer un trabajo y según Marcela pasó algo dentro de la discoteca y con el trabajo, algo que como que ella se sintió engañada y dijo hasta aquí llega esta cosa porque según Marcela me iban a meter en un tremendo lío y yo no voy a trabajar con ello, así que esto se terminó. Y como vio que yo estaba haciendo varios temas de esta relación me dijo ya es tiempo que se sepa la verdad que es lo que está pasando acá. Incluso, tanta es la amistad y yo te hablaba del trío, ¿te acuerdas? Claro, sí. Que yo solo pregunto porque decía sí, somos los tres, los tres, los tres, y no me aguanté y le pregunté y vean la reacción que tiene ella. Cuando se habla de tríos, ¿por qué haces así? ¿Por qué reaccionas así? Me imagino lo que me va a preguntar. Eso mismo te iba a preguntar. ¿No pasaba nada más que amistad en ese trío? ¿Qué te puedo contar? Un trío de buenos amigos es lo que puede pasar dentro de una buena amistad. ¿Tú le gustabas a Belén? Tendría que preguntarle a ella. No, no creo, pero a veces el fragor de la noche te hace confundir, pienso yo, no sé. El fragor de la noche hace que te confundas. Y se ríe de nerviosa, no se ríe de que esto es para, que es para, como una talla o que sea algo jocoso. Ella se reía, pero de nerviosa. Oye, la fiesta, está buena, está buena la fiesta. Claro, estas son las cosas que nos muestran los realities, que no se preguntan en nuestros canales, que Jerko Puchento no le va a poder preguntar. Esta es la verdadera historia de todos estos personajes, que aquí incluso se junta política con farándula, porque incluso ellas van participando de varias actividades políticas. y es necesario que esta historia también la cuente otra persona, porque el negro cuenta una, Belén cuenta otra, pero esta es parte de este trío, de esta amistad que tienen todos ellos, entonces para poder agradecer varios de estas preguntas. Permíteme una cosa, que hay varias personas que estoy mirando en Twitter, están comentando, estamos usando el gato Pinduritas de Gutiérrez, como aparece ahí, Pinduritas de Gutiérrez, en arroba mentiras en la red. Rodrigo Cáceres dice, acabo de cachar que parece que la Carla Guatero se comía a alguien. Por acá, ¿quién lo había leído también? Son varios, llamo, y contó ese tema. Víctor Barriento dice, por favor, por favor, por favor, ¿de qué están hablando? Me estoy perdiendo algo importante. Me gustaría que hiciéramos un pequeño resumen ejecutivo de lo que hemos conversado hasta ahora para aquellos que se vienen subiendo a la sintonía. ¿Por qué estamos hablando de Negro Piñera, de Belén y de Marcela? Rápido, lo hacemos. A ver, entonces para la gente que se está sumando, Marcela Pedrini, más conocida como Carla Guatero por ustedes, es muy amiga y tenían un trío de amistad, según ella, pero después ya no lo quiso reconocer entero, pero participaba mucho, se conocen por más de 10 años con Belén y con el Negro Piñera. Todas las personas que ven aquí ustedes en este círculo, Luis Murri, Marlene Olivarí, el señor Quique Acuña, Oscar Garcés, Felipe Abello y el ex, el señor Zúñiga, el ex de Paulina Nin, todas estas personas han sido, han tenido alguna relación más que de amistad, de pareja, de sexo, de todo, con esta señorita Carla Guatero, conocida como Marcela, por nosotros, por Marcelita. ¿Qué tiene que ver Daniel Aránguiz? Daniel Aránguiz, ya se lo vamos a adelantar, porque estuvieron con dos hermanos, con dos hermanos que ya los vamos a ir anombrando y aquí tenemos también un personaje que va a estar muy molesto después que le digamos quién es, porque este personaje también tuvo que ver con ella y no se ha portado muy bien y que según ella claro, la traicionó. Dentro de esto ya vimos una primera cuña, una primera parte de la entrevista de Marcela donde dice que la misma Belén Hidalgo le confiesa que ella su único deseo era ser famosa y ser rica y que por eso buscar el poder y que también tendría, según Marcela Pedrini, cuando estaba casada con el Negro Piñera ella tenía un pololo en Córdoba y esta es la mejor amiga del Negro Piñera y ella empieza a dispararle a ambos a los dos acá y recordarle a la gente que hoy día precisamente está de cumpleaños en el Negro Piñera. Amistad, por cierto, que se rompe, según tú también nos relatabas recién, por un episodio en una discoteca. Exactamente, por un trabajo que le habían ofrecido a Marcela Pedrini para que ministrara la discoteca del recién explotado que no sé si está proleando a Belén porque dice que terminan que se juntan y todo. Ahora, antes, y con esto te dejo para que sigas desarrollando lo que tienes en tu pauta, tú dices que esto también, estas intrigas que vamos a conocer nos llevan hasta la moneda. Exactamente. Saltan mal personajes, obviamente por ser el hermano del presidente, pero también hay que aclarar que yo le pedí una entrevista a Belén pero no podía para aclarar estos temas pero no podía dar la entrevista porque estaba de viaje, he tenido unos eventos y creo que el martes va a estar aquí para aclarar estos temas contigo, está invitada al programa. Yo no voy a estar pero vas a estar tú para que seguro vaya contestando estas consultas. lo que siempre yo le preguntaba a Belén y lo que todo el mundo hablaba son aquí resolvimos todo el tema según la mejor amiga el tema de la cartera si fue verdad o no si hubo violencia en esta pareja. ¿Se acuerdan de la famosa fiesta que yo le pregunté aquí a Belén Hidalgo que había pasado en la fiesta que si estaba triste que porque estaba llorando entre un baño y mucha gente decía sí que justo el primer cachetazo que le habían pegado era precisamente su propia fiesta de matrimonio y aquí hay otra historia hay otra historia veamos lo que dice entonces ella en cuanto al tema de la violencia durante esta fiesta. Era muy hincha pelota la Belén le daban unos ataques de divas del propio matrimonio los tuve que separar le tuve que pedir que por favor dejara de hacer show porque el negro estaba con el negro me dijo yo iba saliendo del baño y me agarra y me dice gordita por favor dile a la ven que pare de llorar estaba mi matrimonio que después lo arreglamos hasta mi familia estaba hasta el señor en Saldívar en el matrimonio había gente muy importante y ella haciendo show llorando que no le gustaba que no le había gustado el cóctel que no le había mira momento te parece un momento para empezar a reclamar no le gustaban los invitados que habían no estaba a la altura de ella se hizo esperar una hora y media para llegar yo le pregunté y ella aquí en el programa dijo que la habían golpeado por eso se puso y terminó llorando en el baño que el negro la había mentido yo estaba ahí estuve todo el rato desde que llegaron yo estuve todo el rato con ella yo estaba sentada al lado de los piñeras así que no es así yo estaba con mi familia no es así porque yo estaba ahí y ella lo único que hacía llorar y Belén deja de llorar estás haciendo un papelón horrible ¿y por qué lloraba? porque no le gustaron la invitada porque ella te venía el negro pero si estás garreteando con sus amigos tú sabías con quién te estabas casando y aparte ella me dijo cuando porque el negro le hizo un matrimonio como para que se quedara una cosa bonita simbólica entre ellos en el Caribe y ella dijo no es que me caso pues me caso me caso me caso entonces ella lo único que quería era casarse entonces si ella forzó tanto la situación por una cuestión de querer ser famosa y tener dinero bueno ahí ha estado de hecho imagínate tú si tú te casas ahí con ilusión tú me vas a mostrar mucho el anillo me dijo mira la perdón me dijo mira la weá que me regaló de oro se usa el oro blanco no le había gustado que le haya regalado un anillo de compromiso de oro amarillo hasta esos detalles tú te das cuenta que no estás enamorada ella se iba se iba un montón de tiempo argentina el negro jamás sabía donde la Belén estaba a veces en la casa de ella pero la mayoría de las veces no sabía o cuando se fue a ver las cinco veces que se operó la cara sigue mostrando de acuerdo a su declaración una una imagen bastante más frívola bastante más interesada bastante más fría de Belén Hidalgo claro el interés la ambición claro nos la menciona como la persona nosotros en este programa porque cuando yo hacía el tema Belén Hidalgo Negro Piñera se molestaba mucho conmigo sobre todo y aquí estamos contando al otro lado aquí no hay amistades con ninguno de ellos por lo menos de mi parte y en el caso más adelante ustedes se han enterado porque yo le pregunto a Marcela Pedrini y el negro ¿de quién está enamorado entonces? ¿quién es la verdadera persona de la que en el negro está realmente enamorado la que quiere y su verdadera pareja? y tú más adelante vas a ver la reacción y toda la gente la reacción que tiene Marcela Pedrini cuando le pregunto esto también una de las consultas que quise hacerle es ¿qué pasó con la famosa cartera? la cartera ¿te aguardas el mago Valdivia? correcto muy molesto que de hecho el mismo Miguel Piñera nos dijo el otro día acá porque se lo preguntábamos y él decía que estaba choreado y que en algún minuto sintió hasta con ganas de querer golpear a Valdivia al principio había dicho que no el negro Piñera y Belén Hidalgo dijo que eso no es verdad que no es verdad y siempre me ha recriminado eso Belén y qué mejor que preguntárselo a esta amiga la que estuvo presente en todo este instante y cuando me contestó me llegó una gran sorpresa y la misma sorpresa que se van a leer ustedes ¿fue realmente un regalo al mago Valdivia? vean lo de la cartera de yo lo dije en el programa que el mago Valdivia le había regalado una cartera a Belén ¿ya? sí ¿lo negó? ella lo negó ya ¿tuviste esas carteras que yo ando trayendo? ya esas carteras yo como vivía en Italia yo no tengo dinero para comprarme una cartera de esas ¿no? me compró una buena imitación y yo siempre le contaba a Belén ¿sabes que tengo amiga? tengo unas carteras una moneda unas carteras super buenas ay mándame no sé qué cuando yo tenía dos carteras para mandarle que era una imitación perfecta y me dijo no ya no ya tengo buena y digo ah se rajó el negro y volantín de cuero me dijo padre sí y se rajó el negro y dice no me voy a regalar ¿quién? ya hago cuenta no se cuenta no se cuenta se cuenta el milagro pero no el santo y después me confesó que sí que había sido el mago esta es primera vez Eduardo que un testigo cercano a Belén Hidalgo dice sí a mí me lo dijo que había sido el mago al día que le regaló la cartera es primera vez que escuchamos esto yo tengo muy tengo muy claro ese momento cuando ¿cuándo? la semana pasada que vino Miguel Piñera para acá la semana pasada estuvimos conversando harto rato y entre medio de eso aparece el episodio de la cartera la cartera que supuestamente le había regalado el mago al día y él sin reconocer el hecho sí reconoce una reacción lo que deja implícito que él sí conocía del episodio porque dice en ese instante que él siente muchas ganas en ese minuto de ir y pegarle a Valdía y decirle oye ¿cómo se te ocurre estarle regalando una cartera a mi mujer? eso no se hace o sea explícame qué querido que tenís con ella no reconoce que haya pasado ese episodio pero sí me gustaría que lo buscaras lo puedo buscar porque más interesante que mi relato es escuchar el propio Pedro Piñera esa vez Eduardo la cuña que dice que te dio aquí en el programa era la primera vez cada vez que se le preguntó decía no, no hubo cartera que andan inventando la prensa entonces siempre somos los culpables nosotros los que según ellos andamos inventando esta historia y que después él viene y te lo reconoce aquí a mí me contaron que reconoció pero Ibelet lo niega hasta el dedo y yo se lo he preguntado en comidas que he tenido con ella y no, no es así no es así y ahora a mí me lo contó la propia Daniela Aránguiz arriba del avión y ella sigue insistiendo que no, que no y ahora por primera vez cuando yo escucho una testigo que dice esto yo me sorprendí perdón, perdón ¿tú hablaste con Daniela Aránguiz arriba del avión sobre la cartera? sí, ella fue la que me contó y ella te dijo así parte toda esta historia de la cartera yo iba a España y ella iba a Brasil y en el vuelo de clase ejecutiva iba sentada detrás mío ella con sus dos hijos y con una nana y ella iba adelante y ella me dice ahí en el vuelo me dice tú que eres de primer plano ese tiempo me decía quiero hablar contigo ella te buscó ella me buscó entonces me saludó en el aeropuerto antes de su hijo conocí a su madre yo andaba con mi hermana y nos conocimos todos y después en el avión no viajó la mamá solamente andaba ella y así parte este episodio cuando yo seis meses pollo lo conté porque ella me dijo hay una rubia que anda persiguiendo a mi marido y encima le llegó una cartera y yo quiero y ahí yo cuento cuando llego a Chile cuento que se refería a Belén Hidalgo y ella me lo contó y después me encuentro en el festival de Viña con Daniel Arángu y me dice hola mentirosillo y yo le dije no es mentira cómo voy a inventar tal día volaste con los niños te vi con tu mamá al aeropuerto tú ibas en un asiento de atrás mío porque iba a inventar una historia así que sabía yo de cartera hasta que ya todo el mundo lo está reconociendo y después me llamó el mago Valdivia en enero del 2011 ¿qué te dije? me llama el mago Valdivia y al final de la conversación que después la reconoce en otro programa de televisión me dice ¿sabes qué? yo te creo a ti no le creo a mi mujer y me creyó y eso me gustó lo encontré de hombre después reconocer yo le dije ¿por qué voy a inventar esa historia? ¿a raíz de qué? ¿para qué? si lo dije me decían un programa que no paga ¿para qué? con tanto detalle exactamente ¿recordemos la última cuña para ir generando el contexto de lo que estamos hablando este es el capítulo de la cartera la famosa cartera del mago Valdivia y esto es como primera vez que un testigo lo reconoce exactamente como por primera vez alguien que estuvo ahí y que dice de la primera fuente porque la primera fuente en este caso es Belén Hidalgo que efectivamente se le regalaron lo de la cartera de yo lo dije en el programa que el mago Valdivia le había regalado una cartera a Belén ¿ya? sí lo negó ella lo negó ya ¿tuviste esas carteras que yo ando trayendo? ya esas carteras yo como vivía en Italia yo no tengo dinero para comprarme una cartera de esas ¿no? me compré una buena imitación y yo siempre le contaba Belén ¿sabes que tengo amiga? tengo unas carteras una muy buena unas carteras súper buenas ay mándame no sé qué cuando yo tenía dos carteras para mandarle que era una imitación perfecta y me dijo no ya no ya tengo una y digo ah se rajó el negro y volantín de cuero me comparece y se rajó el negro y le dije no me va a regalar ¿quién? no se cuenta no se cuenta se cuenta el milagro pero no el santo y después me confesó que sí que había sido el mago una duda que me asalta Víctor en todo esto a ver y lo voy a decir dependiendo de la ingenuidad pero una cosa es que te regale la cartera alguien ya la otra es que haya pasado algo yo sé que nadie anda regalando una cartera de estas características apito de nada así como ah de buena onda hoy me caís bien lo he visto en la tele te encuentro tan bonita te mando una cartera de regalo o Gallo se la quería conquistar el Gallo la quería conquistar o ya la había conquistado esta es la parte que las carteras para que la gente sepa cuestan 3.500 dólares cerca de casi 2 millones de pesos 1.700.000 pesos o menos costó esa cartera específicamente esa cartera porque hasta Adriana Luis Vitón hasta Adriana Aráng encontró el recibo y todo y no fue para ella encontré el recibo y si esta cartera donde está y después cuando yo comento el tema obviamente ahí ya hay cuadro todo pero no sé si es una pregunta de joda la que me estás haciendo dice porque es solamente un regalo ha escuchado un dicho gringo que dice que no existe el almuerzo gratis si claro que cualquier que se refiere a los negocios cuando a ti te invitan a negociar y vamos te invito a almorzar para que hablemos negocios ese almuerzo va a estar en algún minuto sobre todo con una mujer linda como Belén dos él ha estado con otras muchachas y no le han llegado regalitos a otras no le han llegado esto ya con algo más consumado ángel varado dijo le llaman una gasolinera claro a dar cerveza entre el auto galletita galletita robasa la comida en escondida pero el punto es Belén Hidalgo es una persona que podría haber accedido fácilmente a esa cartera o para nada porque como decía la mejor amiga el negro Piñera le llegaban siempre usaban carteras falsas carteras culeras claro y que no se rajaba decía que era más duro que volantín de cuero dijo no que no se rajaba nunca entonces en ese caso lo está diciendo la amiga no existían esas grandes joyas se quejaba del anillo no existían esos grandes gastos que se le dieran a Belén entonces por eso buscó por fuera según lo que está diciendo la amiga ¿me pueden avisar desde dirección cuando encuentren lo de negro Piñera por favor ahora hay una pregunta que por favor si están en sus casas esta es la pregunta que yo siempre he querido hacer durante mucho tiempo ¿qué pasa Mario? y esta no esta es una pregunta que cuando escuche mi pregunta yo te voy a decir ok hasta aquí llegamos buenas noches y vienen tres más fuertes todavía es una pregunta que involucra sexo drogas y rock and roll la gran pregunta que todos hemos querido hacer ¿con qué es esta que llegamos? vean la pregunta y vean la reacción que tiene ella ah la hiciste se la hiciste a ella la que se ve fuerte la amiga la que contesta todas las preguntas vean esto que siempre hablaban de que el exceso de consumo de alcohol y de droga de parte del negro ¿era así? ¿mucha droga dentro de la casa? ay espérate un poquito no corte por favor no corte no corte espérate un poquito ¿qué pasa? no 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 se ríe de nerviosa y se ríe de nerviosa y momento 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 aquí hay algo potente con esta cuña ella tiene una reacción que la delata creo yo me gustaría saber tu versión tú lo que tú viviste lo que tú lo que me dijo después lo que tú sentiste lo que te dijo después pero necesitamos hacer una pausa son las 11 de la noche con 4 minutos 11 con 4 hacemos una breve pausa y al regreso más declaraciones de Marcela conocida como Carla Guatero que van a involucrar a varias personas de la farándula ya no solamente a este triángulo que tiene con el negro piñera y Belén Hidalgo a otro más a quien realmente ama y la pareja el negro piñera y quien realmente le gustaba o le gusta a Belén Hidalgo ahí sí que se van a esmayar todos y mejor ahí después de eso apagan los televisores ok una pausa muy breve y regresamos que siempre hablaban del exceso de consumo de alcohol y de droga de parte del negro ¿era así? ¿mucha droga dentro de la casa? a ver ya espérate un poquito por favor no corte espérate un poquito ¿qué pasa? no 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 esa es la cuña lo que viene más ratito es peor de verdad a mí me interesaba mucho saber este tema y ella no quiso contestar y no es el truco del que cayó todo ni nada sino que se sintió incómoda después me dijo ¿por qué chucha? me preguntaste eso me dijo tú sabes que me puede pasar algo me puede pasar algo entonces le dije bueno no responde por temor no por temor ella tiene esa personalidad que se pone a reír cuando se pone nerviosa y pero después se quiebra con otras preguntas que les voy haciendo pero esto es suavecito con lo que viene más adelante pero lo que iba yo no responde por temor a represalias por temor a involucrarse por temor a ser también a reconocer que también ella estaba metida en eso no si ella también participó y también consumía aquí nadie va a una fiesta adentro del departamento del negro así voy a tomar un vaso de bebida y me voy un vaso de leche y me voy entonces yo pienso que nadie quiere involucrarse con eso porque obviamente es un delito y nadie quiere reconocer eso tenemos ya el ¿tenemos lo del negro de Piñera? no, todavía no lo están buscando allá ahora lo que sí tenemos es la visita de Belén Hidalgo acá al programa tenemos parte de lo que ella declaró en aquel momento para contrastarlo con estas declaraciones que son obtenidas hoy por la tarde en una entrevista que ha hecho Víctor Gutiérrez justamente a Marcela para contrastar los testimonios lo que ella niega y lo que su amiga íntima ha venido confesando esto es una entrevista que tú mismo le hiciste porque yo estaba de vacaciones en aquellos días ¿Juan Quinto? no, de vacaciones ya vamos ¿de quién esperaste tú una llamada que nunca te llegó? que tú dices ya de de Sebastián y y y del tío Bernardino que nos casó por la iglesia de ellos pensé que me iban a llamar y no me llamaron ¿cuál de las dos no llamadas te afectó más que nos haya ocurrido? ¿de quién esperabas tú? pero por lo menos ya que nos llamó uno debería llamar ¿cuál fue esa llamada? ¿cuál de los dos? de Sebastián por supuesto porque hemos compartido muchísimas cosas entonces lo que estaba pensando no estaba tan equivocado ¿y qué estabas pensando? tu admiración por él tu admiración porque ves un hombre exitoso casado con el hermano Juguetón el alegre pero este es el hombre exitoso el hombre que que se realiza el hombre exitoso en lo económico llegó a ser presidente por eso lo pensaba solamente ¿se la tiraste? ¿se la lanzaste en el sentido de esta quizás confusión o admiración claro porque yo le pregunto a Adrián Hidalgo cuando termina su relación con Negro Piñera ¿a quién más se extraña? y ella nombra dos personas ¿cierto? al obispo Piñera y también y nombra también a Sebastián Piñera el presidente yo nunca pensé que ella lo iba a decir al aire ¿por qué pensaste eso? porque su admiración y mis dudas de que algo ella siente más por el por el presidente de nuestro presidente va más allá que dice el cariño que le tengo y le hago una pregunta en ese tiempo entonces de estas dos personas tratando de darle una salida a Belén Hidalgo de estas dos personas ¿de quién esperaste tú una llamada? Bernardino Piñera o Sebastián Piñera Sebastián Piñera pensando que ella iba a ser suficientemente inteligente para protegerse ya que le había puesto incómoda con la primera pregunta dije aquí le doy un espacio para que ella se salga de esto y quede todo el mundo tranquilo descansa en la moneda todos los chilenos piensen que está todo tranquilito y para mi sorpresa y de todos los que estamos aquí en el set y que mucha gente me lo comentó ella dice Sebastián Piñera y no el obispo Piñera Bernardino entonces eso a mí me llamó mucho la atención pasa mucho tiempo después de esta entrevista y se lo pregunto a la mejor amiga a la amiga cercana que participaba con ellos que yo sé que Belén mañana dice no, si no era tan amiga iba pero ya no era tan amiga pero el acceso que ella tiene y correos que ella tiene y comunicación que ha tenido con ellos es sorprendente porque ellos siempre compartían juntos aquí los vemos ¿no? compartiendo siempre entonces ha sido siempre mi teoría lo hemos hablado en privado con Belén Hidalgo cosas que no puedo repetir ahora pero traté de preguntárselo al aire y después te insisto Eduardo yo pensé que iría estar dando una salida y ahora se lo pregunto a la mejor amiga y vean la respuesta que me da que también me quede con la boca abierta y confirma mi teoría ¿qué crees tú que fue lo que más perdió Belén al terminar su relación con el negro Piñera? a Sebastián ¿por? yo creo que a ella le gusta su puñado ella siempre me dijo que lo encontrara rico que se había equivocado de Piñera es fuerte a lo mejor lo que estoy diciendo pido disculpas pero respeto mucho a mi presidente pero fue lo que ella me dijo a mi fue lo que ella me contó a mi me equivoqué de Piñera y estoy segura que estoy segura que lo que más le duele es no tener contacto ahora una porque le gusta mucho el poder y otra porque porque sí a ella la encontraba muy atractiva a Sebastián Piñera este este testimonio hay que dejar bien en claro que puede ser un rollo de Belén Hidalgo el presidente tiene a su esposa su familia aquí no hay evidencia de nada solamente estoy diciendo con esto que es lo que Belén contrató aquí es lo que dice una amiga o una persona cercana a estas personas aquí no estamos diciendo nada que el presidente el presidente yo sé por lo menos que tiene su familia constituida yo por lo menos Víctor Guti no tengo ninguna información solamente se lo pregunté a Belén lo hemos hablado en privado y solamente existe de parte de ella sí puedo decir eso una atracción pero nada más platónica si no Belén Hidalgo me lo hubiese confesado y yo no tendría ningún problema y se los digo a ustedes y ustedes me conocen no tengo ningún problema en lo dicho de inmediato o si Belén me hubiese dicho que no lo diga si hubiese pasado algo yo prefiero ni siquiera tocar el tema y digo no voy a referirme al tema respeto cuando la persona me dice no se debe comentar y yo no lo comento y toco otro tema y ni siquiera hago esto pero insisto esto de parte de una sola persona como una persona se puede sentir atraída hacia otra y lo confirma ahora esta amiga así que eso para dejar en claro escuchémosla de nuevo para ver el matiz que aporta ella si porque ella no dice que pasó algo si no dice solamente que para dejar claro eso no va a faltar y estas cosas solo no ocurren que se tergiversan no se está diciendo que pasó algo se está diciendo por parte de Carla Guatero la admiración este amor platónico se lo quieren llamar lo dijo ella también que lo admiraba mucho entonces yo se lo pregunté de ella hacia el presidente veamos ¿qué crees tú que fue lo que más perdió Belén al terminar su relación con el negro Piñera? a Sebastián ¿por? yo creo que a ella le gusta su cuñado ella siempre me dijo que lo encontrara rico que se había equivocado de Piñera es fuerte a lo mejor lo que estoy diciendo pido disculpas pero respeto mucho a mi presidente pero fue lo que ella me dijo a mí fue lo que ella me contó a mí me equivoqué de Piñera y estoy segura que estoy segura que lo que más le duele es no tener contacto ahora una porque le gusta mucho el poder y otra porque porque sí a ella la encontraba muy atractiva a Sebastián Piñera ahí ella reitera esto que lo encontrara atractivo que se había equivocado Piñera estas serían las declaraciones de la propia Belén yo le creo porque una mujer así que quiere embarrar a alguien y decir sí yo escuché y me dijo solamente está diciendo lo que Belén le había dicho en cuanto a la atracción la admiración que sentía ahora lo que yo me sorprendo es que yo le hago la pregunta no con la intención que me hable de eso ¿qué es lo que más perdió crees tú Belén al terminar con Negro Piñera yo pensando que me iba a decir bueno claro la cercanía o una mejor situación económica o tenía buenos contactos o el poder mía por ese lado y cuando me refresca la memoria va con ese tema de su admiración atracción por el que le gustaba Sebastián Piñera yo quedé para adentro por eso la dejé solita al hablar pero para la gente que tiene duda o a los que no entienden mucho voy a volver a repetir la imagen cuando ella estuvo acá y yo le hago una consulta la misma que le hago a Carla Guatero como ustedes la conocen a Marcela Pedrini la misma se la hago a Elena Hidalgo y ven la reacción y después en la segunda consulta le doy una salida se la quise hacer porque como yo ya sabía este antecedente al conversar con ella le doy una salida para que pueda escoger a los arzobispos perdón a los obispos Bernardino Piñera pensando que Belén iba a decir voy por este lado dándole una salida lamentablemente Belén fue muy honesta y tomó la opción que sentía en el corazón vamos a volver a ver esta imagen otra vez ¿de quién esperaste tú una llamada que nunca te llegó que tú dices ya? de de Sebastián y y del tío Bernardino que nos casó por la iglesia de ellos pensé que me iban a llamar y no me llamaron ¿cuál de las dos no llamadas te afectó más? ¿qué nos hay ocurrido? ¿de quién esperabas tú? pero por lo menos él ya que no llamó uno debería llamar ¿cuál fue esa llamada? ¿cuál de los dos? de Sebastián por supuesto porque hemos compartido muchísimas cosas entonces lo que estaba pensando no estaba tan equivocado ¿y qué estabas pensando? tu admiración por él tu admiración porque ves un hombre exitoso casado con el hermano juguetón el alegre pero este es el hombre exitoso el hombre que se realiza el hombre exitoso en lo económico llegó a ser presidente por eso lo pensaba ella es como dice la canción sincera al confesar y demuestra efectivamente con esa llamada cuando ella confiesa la llamada que esperó y que no llegó a Sebastián lo importante que era Sebastián dentro de su relación desde el punto de vista de su admiración si lo queremos ver así o desde el punto de vista de qué tan importante Sebastián Piñera en la vida de Miguel y de todo el andamieje no solamente el presidente de la república al parecer es también quien la lleva dentro de esa forma yo lo he conversado con ella la admiración que tiene el cariño que le tiene por ser el hombre fuerte a la familia el que sostiene al esposo de ella que es como un niño por el negro Piñera que había que ayudarlo protegerlo cuando se sentía enfermo ahí está Sebastián Piñera el presidente apoyándolo toda la familia pero yo cuando le hago la consulta dije ¿qué es lo que sientes que perdiste cuando le pregunto a qué abril yo pensé que me iba a decir claro la relación con mis cuñadas los sobrinos participar en las fiestas familiares yo nunca pensé que me iba a decir Sebastián Piñera hay un largo silencio y después mete al obispo Bernardino porque yo me quedo me quedo me quedo para adentro con eso porque yo lo había hablado con ella en privado y me llama mucho la atención eso así que revisemos Twitter mientras tanto porque la gente también se manifiesta estamos utilizando el gato Píldoras Píldoritas de Gutiérrez como está hay Píldoritas de Gutiérrez en arroba mentiras la red por acá dice Viviana Varela pobre negro tiene unos cuernos uff Píldoritas de Gutiérrez Aurora dice siempre la he encontrado falsa a Belén Píldoritas de Gutiérrez David Vázquez dice tiembla la moneda van a clausurar mentiras la red después de esto gato Píldoritas de Gutiérrez al contrario Belén Aldair dice cambio un momento de canal y en mentiras la red dicen que Belén Hidalgo estaba enamorada de Sebastián Piñera wow boca de pato dice tengo miedo que mentiras la red lo censuren como es Chile con la libertad de expresión nadie nos censura no tiene por qué ayer un tema muy interesante acá mentiras verdaderas y yo los quiero felicitar porque sí que hay que tener cojones para lo que se hizo ayer de tener un funcionario de investigaciones que hace tiempo está tratando de buscar pantalla que lo ayudara y que ahora yo lo vi en varios programas así que me alegro que le hayan dado el espacio y eso también aquí se hace de todo tanto farándula farándula política política entonces me gustó para mucha gente que dice por qué no tocan los temas importantes esto es uno de los temas importantes lo que se habló ayer la idea acá es abordar todos los temas no rocas volan ahí es como en todos lados en su casa también usted habla de farándula de política habla de todo es que esta historia yo la encuentro bonita porque lo mismo que pasó con con Dayana no claro en otros contextos que después de bastante tiempo con unas grabaciones yo estaba en una cadena norteamericana cuando llegan unas grabaciones de ella y en esas grabaciones ella dejó sus atracciones a quien quería lo como ella se sentía con sus hijos como la trataba el príncipe Carlos y cosas que después mucha gente se entera entonces los reality voy a insistir en esos programas no se ve Belén no habla de esos temas ahora que estuvo en reality esta es la verdadera historia no hay realidad y Patricio Duque dice gato pildoritas de Gutiérrez papurri estamos hasta el loli arroba mentira la red Gutiérrez news es duro el papurri mas saco cumpleaños papurri y Nachito Pop está ya lo dejaron estar Daniela Figueroa dice la cagadita que está dejando Víctor Gutiérrez en arroba mentira la red porque hablan así de cagadita de se están cagando alguien aquí estamos contando una historia que a mi parecer yo siempre he tenido esa duda y se la pregunté a ella acá y ahora imagínate una amiga me lo vuelve a confirmar es eso que a mi me parece una linda historia Pili dice Carla Guatero dice que Beléncita estaba secretamente in love del prezi oh my god oh my god que buen es oh my god como la del chico pete oh my god y por acá dice Gastón MS Carla Guatero no deja títere con cabeza eso está bueno y eso que no todavía no saben lo que viene a continuación con los nombres que están ahí en la pizarra y con el nombre que está ahí lamentablemente de alguien que yo conozco y amigo mío dice también Belén Esparza entre mentiras de la red y las verdades de Hierco mentiras verdaderes gracias muy amable tiembla la moneda van a clausurar a veces lo hemos leído de Camila Larcón fuerte declaración está de miedo la entrevista dice Ángela Cisterna y Tamar a niñir dice Nachito Bob está ahora con el negro mentira de la red no pobre recuerda que puede seguir opinando utilizando el hashtag pildoritas de Gutiérrez ay 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 y aquí viene la pregunta que yo soñaba con hacerle a alguien y también una reacción rara yo le pregunto cuál es el verdadero amor la verdadera persona porque el negro también tiene que tener un sentimiento ya que como decía en un principio Marcela Palini no se llevaba muy bien estaban se trataban de una manera muy fuerte cuál es la verdadera persona que el negro piñera ama quién es su pareja por mucho tiempo no hemos sabido siempre aparece una lolita de 20 una de 21 le da un beso en un programa en vivo y después desaparece y aparece otra y aquí viene la pregunta que siempre soñé con hacer quién es la persona a la que el negro piñera realmente ama y quién es la verdadera pareja del negro piñera ¿tú conociste a la verdadera persona que el negro piñera quería su pareja sin decir el nombre solamente estoy diciendo pareja no estoy diciendo más específico ¿tú conociste a la verdadera persona que él quería o la persona que él realmente estaba como pareja? hasta ahí llega mi pregunta y yo hasta aquí no más llego también gracias ¿me vas a contestar? no ¿sabes quién es? Víctor te agradezco la oportunidad gracias te lo vuelvo a insistir ¿sabes quién es? si no quieres contestar está bien ¿pero sabes quién es? gracias Víctor no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo porque ella se pasa de un estado donde comentó todo hay partes que no hemos visto todavía en la entrevista donde salen varios no hombres de otras personas que están involucradas con ella cuenta todo pero aquí ella frena y no quiere decir el nombre de esta persona que sería el gran amor de Miguel Piñera no se puede no se puede no se puede a ver hay algo implícito si quieres lo repetimos en la cuña tú lo sabes y querías reafirmar esa información claro lamentablemente no se puede por eso ella también por su seguridad y por todo y por todo yo tengo que respetar eso también Eduardo a mí yo realmente juego acá y digo no voy a decir el nombre pero a veces uno juega mucho con este tema pero aquí es un tema delicado y no pueden decir que le faltan cojones yo lo hago por respeto porque ya hablamos de una cosa muy importante le pregunté hasta por droga le pregunté hasta la atracción que sentía verdaderamente entonces no hay nada por el presidente no hay nada que ocultar vean la reacción que tiene voy a volver a repetir esto vean la reacción que tiene porque yo tengo me están llegando más mensajes acá las típicas presiones las típicas llamadas telefónicas pero vean esto y si me siguen llamando y si me siguen presionando en otra semanita les puedo ayudar con el nombre pero calmaditos vean esto por favor ¿tú conociste a la verdadera persona que el negro piñera quería su pareja sin decir el nombre solamente estoy diciendo pareja no estoy diciendo más específicos ¿tú conociste a la verdadera persona que él quería o la persona que él realmente estaba como pareja? hasta ahí llega mi pregunta y yo hasta aquí no más llego también gracias ¿me vas a contestar? ¿sabes quién es? Víctor te agradezco la oportunidad gracias te lo voy a insistir ¿sabes quién es? si no quieres contestar está bien ¿pero sabes quién es? gracias Víctor hay un amor paralelo en la vida de negro piñera que sería de acuerdo a lo que tú estás reporteando el gran amor que no es ni Belén ni exactamente que siempre estuvo ni Carlos Ochoa tampoco no que siempre estuvo ahí que la verdadera persona que y lo dejamos hasta ahí vienen más entrevistas todavía esto continúa momento esto continúa antes del tiempo vuelvo sobre lo que te señalé antes tú sabes quién es esa persona y estaba buscando la confirmación sí yo sé quién es y por respeto no por temor por respeto a la otra persona a la persona desconocida a la pareja exactamente no al negro piñera no al negro yo por el negro piñera no me voy a frente a su contraparte exactamente por respeto a esa persona tú no lo dices públicamente exactamente y por eso ella yo no sé si ella está tratando a quién proteger pero no lo va a decir ¿esa otra persona es conocida? no me miras con esa cara no te quiero no quiero sí porque vamos a empezar a jugar vamos a empezar el jueguito pero a lo que voy es que es un nombre que si tú lo dices todos sabremos quién es no sigas y dejémoslo hasta ahí porque vamos a empezar a achicar el círculo y hacer el juego pero solo eso ¿de qué parte trabaja en el campo? no sigas solo eso no te estoy preguntando ni el nombre ni dónde vive ni si trabaja en determinado si quieres saber si es conocida es conocida perfecto esto sigue tengo mucho más antecedentes todavía esto es una lista sí exactamente sigue la entrevista incluso hay un mensaje que después le manda al negro piñera y también un mensaje a Belén claro porque no solamente habló de negro piñera Marcela en esta entrevista que le dio esta tarde a Víctor Gutiérrez como veíamos ahí en la pizarra al comienzo Víctor señaló que un primer episodio nos iba a ocupar de Miguel Piñera que está de cumpleaños y de Belén Hidalgo y a raíz de eso hemos sabido que Belén Hidalgo sentía al parecer una suerte de admiración que iba un poquito más allá sobre la figura de Sebastián Piñera que ella había pretendido siempre ser famosa y poderosa y rica de la cartera que le habría regalado el mago Valdivia y de cómo estas cosas se iban desarrollando todo esto en base a las declaraciones que la misma Carla Guatero reconoce haber tenido en conversaciones con Belén Hidalgo pero Carla Guatero habla de otros tópicos de todas esas personas que están ahí de los que están en la pizarra y lo empieza a nombrar a todos y qué pasó con ellos esto a raíz de y de uno que tenemos aquí que todavía no damos el nombre esto a raíz de una suerte de discriminación que ha vivido Carla Guatero por su sobrepeso por su apariencia y que ha llevado a que algunas de las personas que están ahí la desconozcan la típica que se hacen los que yo no estuve por oleando con ella es nada que ver yo porque ella reclama dice si yo fuese una muchacha hermosa o delgada ella reclama que es por su peso que mucha gente se hace como que no la conocen y también una de las razones porque no está en televisión dice porque si fuese una persona delgada o más velta dice yo me invitarían y me creerían muchos pero muchos la niegan pero hay dos de esos personajes que están en la pizarra que sí reconocen haber tenido una relación de pareja con con Marcela Pedrini hagamos lo siguiente Víctor te dejo tranquilo para que revises un poco los mensajes que te estaban llegando tengo que editar una entrevistita una cuñita que tengo que revisar también ante mi tila para ser responsable también la chito pop está como lo habíamos dicho al comienzo está en el cumpleaños de Miguel Piñera que es en Las Urracas en Las Urracas en la calle Vitacura en la comuna del mismo nombre de Santiago ahí se está desarrollando el cumpleaños de Miguel Negro Piñera espero que adentro ahí está al lado tuyo espero que no hayan estado viendo el programa Nachito Eduardo buenas noches efectivamente no están viendo el programa estamos todos cosidos ya hasta ahora no va mentira estamos acá esperando al Negro Piñera él está saludando a todo el público que vino esta noche acá a Las Urracas Negro en vivo en directo para la red ahí está Eduardo Fuentes primero que todo feliz cumpleaños ¿cómo estás? bueno gracias muchachos Eduardoito un placer ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? vamos en vivo en directo para mentiras verdaderas de la red que se raje con la edad un estudio preparado para que conversemos un rato dejamos a la gente acá con la buena música de La Urraca y vamos a conversar un momentito más 20 oye ¿cómo es la cuestión Negro? este es mi cumpleaños ¿cómo que? ¿era tu cumpleaños? oye Eduardoito después del programa vente para acá oye hay mujeres buenamosas aparte que ahora viene un desfile yo creo que mejor que no Negrito sí yo creo que mejor que no oye Nacho Negrito Nacho dígame Eduardo Nacho hagamos lo siguiente hagamos una cosa bien hecha hagamos lo siguiente si vamos a hacer una pausa vamos a una pausa pausa comercial y en un rato más volvemos con vamos a hacer una chica muy guapa y miren que tenemos aquí en el jurado tenemos un gran amigo el jurado mira el jurado no el jurado el borita el borita ahí está oye todos los amigos del negro de Eduardo lo dejamos entonces volvemos luego de la pausa acá con Negro Piñera Nacho dígame el gordito un placer un saludo a toda la gente que está viendo el programa cinco minutitos más dale cinco minutos y agradecerle a toda la gente que vino esta noche oye Nacho perfecto dígame Eduardo oye Nacho 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 si lo escucho está el borita ahí mira lo que son las cosas un gran amigo lo voy a saludar anda a saludarlo y pídele perdón un saludo mándale un saludo a Eduardo perdón un saludo a Eduardo Fuentes bueno un saludo de parte de Aroldo para Eduardo Fuentes un saludo a Aroldo te quiere mucho en la red amigo ¿no? claro por supuesto eso es aquí está entonces el bora directamente desde el Perú vamos con hotel estudio y a la vuelta entrevista en exclusiva con el Negro Piñera en vivo e indirecto por mentiras verdaderas ok una pausa regresamos entonces estaremos con Miguel Negro Piñera desde su cumpleaños y luego continuamos con las declaraciones de Carla Guatero acá en una entrevista que le concedió a Víctor Gutiérrez tiene más pildoritas Víctor Gutiérrez está terminando de editar las últimas cuñas que obtuvo justamente de ella hacemos la pausa y regresamos en vivo y en directo 11 con 38 mentiras verdaderas ok ya estamos de regreso los jueves son sin secretos acá en mentiras verdaderas Víctor Gutiérrez nos está presentando parte de una entrevista que le han concedido a quien todos ustedes conocen como Carla Guatero ella ha venido contando algunas historias algunas de ella involucran con Sebastián Piñera con Belén Hidalgo hay otras historias más ahí en la pizarra ustedes van a ver luego una serie de rostros televisivos algunos de ellos otros del ambiente del deporte que de una u otra manera tienen una relación con este personaje Carla Guatero y tenemos también allá a Daniel Aránguiz que tiene una relación especial es parte de lo que va a contarnos Víctor Gutiérrez dentro de un instante ahora paralelamente a esto en Las Urracas se está desarrollando el cumpleaños de Miguel Negro Piñera Nachito Pop está allá nosotros lo queremos saludar no queremos hacernos cargo de esto con él porque está de cumpleaños y no del momento pero parece que está todo pasando por allá Eduardo sí volvemos acá a Las Urracas en vivo y en directo y estamos viviendo un momento televisivo de aquellos no las personas que están en su casa aprieten recto y graben ahora ya porque está todo el clan falta y falta alguien falta alguien ahora ese alguien va a venir esta noche no sé si venga pero sé que quiere mucho al negro y que lo haya hablado hoy día como 10 veces con él para decirle feliz cumpleaños en estos 48 años el negro ¿cuántos años? 48 48 se nota que es la hermana ¿cuántos son? 48 de vía musical oye Nacho bueno y sus deseos para el negro esta noche los mejores deseos para el negro que siga con esa simpatía esa gracia ese entusiasmo que nos sirve a todos porque él derrocha alegría y buena onda y eso nosotros se lo agradecemos como familia porque él le cae bien a la gran mayoría llegamos a las cosas como son vamos a hablar acá con el hermano sus parabienes para el negro muchas felicidades de Miguel el hermano menor luego me da un poquito envidia estamos todos aquí muy contentos vemos que está Miguel está muy contento él ha como renacido después de algunas dificultades que tuvo en su matrimonio es verdad y realmente estamos aquí y solamente quiero desearle muchas felicidades y que haga aún más deporte ¿cómo se porta el negro? aún más deporte muy bien para ser un artista yo un hombre de la música la bohemia Nacho ¿qué es? ¿quién es metido con esto del deporte? dígame Eduardo eso, eso que haga aún más deporte ¿qué deporte practica? no Miguel juega tenis realmente rayó la corta pero con un tremendo esfuerzo y más haciendo gimnasia ahora rayó la corta y una gracia jugar tenis con playstation por negro en la cancha yo la verdad antes que todo Eduardo un saludo grande para ti para toda la gente que está viendo tu programa las veces que he estado en tu programa lo pasado espectacular sí invíteme cuando quieras perrito y te vamos a invitar porque hay mucho que conversar negrito a Miguel y a sus hermanos hay que convidarnos podemos cerrar ahora en vivo y en directo una invitación a todo el clan Piñera incluyendo al presidente por supuesto mañana a las 10 de la noche lo esperamos en la red mañana no porque sin censura oye por eso algunos llegaremos Miguel va a llegar Miguel llega sí o sí les quiero contar que somos 6 hermanos está la Guadalupe la Mayor está José Sebastián Pablo mi hermano yo y la guagua la familia Magdalena que trabaja en la Fundación Futuro y la verdad que estoy feliz contento de que hayan venido mis amigos mis amigos todos los medios que han venido y ustedes que han venido en directo Eduardito muy agradecido estoy esperando el regalo nosotros le agradecemos a los hermanos del negro pero nosotros tenemos una nota preparada porque nuestro equipo de reportaje estuvo trabajando durante toda la tarde de cómo sería el cumpleaños del negro Piñera vamos a ver esta porquería vamos a ver la siguiente nota señoras y señores hay que inventir las verdaderas ya muchachos llegó el gran día el negro Piñera el niño símbolo de la piscola del carrete de la boina está de cumpleaños así es y si la vida de este personaje ha sido desordenada imagínense pero imagínense cómo será el cumpleaños afírmense cabros porque en este cumpleaños habrán payasos torta globos sergis regalos pero no magos ni cag*** magos ahora lo que sí sobrarán serán con netas los lugares que se baraja para realizar la celebración son la moneda el cerro castillo el congreso o el hoyo porque al negro le encanta la lengua en el hoyo se escucha la música del cumpleaños feliz pero es porque el chiste de la lengua en el hoyo es más viejo que la chucha es más viejo que el negro Piñera lo importante es que es el justo momento para realizar un homenaje en vida al gran Miguel este hombre durante toda su vida ha realizado un verdadero aporte a a a al hueveo yo no quiero trabajar no quiero ir a estudiar no cabe duda que el carrete que hará el negro para su cumpleaños será apoteósico y nadie puede faltar se dijo que el cumpleaños del negro estará lleno de alegría esa huella no hubiera alegría yo hablo de que en el mambo habrá leseo y hasta se podrá bailar lambada no si este gallo es súper rupturista eso sí te encargo el camión lleno de mariscos que se tendrá que zampar al otro día porque tendrá la manzacaña ahora la cosa será con Tuti el ministerio de Hacienda ya aprobó el gasto en pizzas dos camiones cisternas de ron ocho mil litros de cerveza treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis picolas y cuatro paquetes de servilletas mira el dato a hueon servilletas ah y no crea que esto saldrá tan caro el chico peña tiene una picada donde le cobran la mitad ojo hay que aprovechar de celebrar el cumpleaños del negro no ve que él ya no celebra la navidad no está ni ahí con eso del niño de Belén pero eso es historia del pasado ahora el negro es un hombre nuevo de hecho acá le presentamos su último éxito musical la luna llena ahora el cumpleaños del negro es una buena oportunidad para pasar las penas del fútbol a propósito le contamos que Chile también tiene un mes y un mes sin ganarse y busco chero así que vamos todos al carrete de piñera porque voy a quedar raje cosido por lo menos ya se enviaron las invitaciones para quienes asistirán al cumple y desfilarán por la alfombra roja ah les adelanto que el negro contrató a Stefan Kramer para que lo imite así podrá chupar el doble los invitados al evento son Sebastián Piñera Eduardo Fuentes Sergi el gato del negro la guagua del negro don Francisco Kika Acuña Valentina Rod Moreira Longueira Corteira el guatón de la fruta Enzo Francesco Litito Fernández Atahualpa Yupanqui Víctor Gutiérrez Florcita Motúa Gutenberg Martín el profesor Rosa Ah y por último va a estar lleno mar Oye Nachito Eduardo aquí estamos en vivo indirecto llegó Adriana Barrientos ¿Cómo está Adri? La quina dorada más que la que la quina No pero ¿qué quieres decir con eso? Ay Chatequinita Dígame Eduardo estamos acá con Adriana y con el negro No veo que cambiaste el set dejaste los hermanos de Miguel ahora llegó Adriana Sí aquí está llegando pura gente importante acaba de llegar Adriana Barrientos en cualquier minuto llega Obama me dicen Eduardo antes que todo decirte que esta noche tengo algunos invitados muy especial la Dianita a quien la quiero mucho está dentro Estefan Crame el poco legrán hay varios amigos de la tercera edad Peter Rock de la tercera edad lo dejaron venir a Peter Rock y la verdad que estamos trabajando firme en los Indomables inauguramos a fin de mes en el en el Joy de los Andes vamos a estar recorriendo todo Chile trabajando duro y la Adriana está con las Indomables que le ha ido muy bien ¿sí no Adriana? Eso es oiga la está haciendo el negro va a trabajar duro oye le ponemos esto el rey hoy día el rey negro que trabaje con esfuerzo pero no que traje duro Adri ¿cómo lo vamos a pasar hoy día? muy bien lo vamos a pasar increíble espero conocer a la novia del negro que sé que está dentro ¿sí negro? volviste con Carlito Ochoa negro ¿por qué no contáis eso? quiero contar la verdad yo le voy a contar la verdad invité hoy día hablé con con la Carlita que ahora es concejala el poder Peñalolén candidata pronto va a ser alcaldesa y después presidenta nunca sabe puede llegar a la moneda un metro monedo y se ríe recibe un texto muy tierno de la Belencita deseándome feliz cumpleaños también la deje invitada porque la verdad que el tiempo pasa estamos en buena onda y hay que invitar a todo el mundo están todos invitados aparte que bueno adentro recorrieron adentro ¿no? sí mostramos todo está lleno de gente oye Eduardo dígame ¿cuándo me invitas de nuevo? viejo de hecho te quiero invitar para que conversemos de algunos temas que hemos estado conversando el día de hoy hoy día no porque estáis de cumpleaños tu fiestra lo tenés que pasar bien pero pero quiero que hablemos los próximos días hemos tenido una conversación con Carla Guatero ¿te suena? pero obvio la gorda que está flaquita ahora pero la que la que poroleo con ¿con quién? con tú sabés ¿con quién? a ver echa afuera ¿con quién? con Alfredo con Alfredo Alfredo Zúñiga ¿en Alfredo La Madrid? no no con la ex de la Paulina Nin de hecho de hecho mira bueno tú no lo estás viendo pero yo acá tengo una foto de Alfredo Zúñiga porque es parte porque es parte de lo que estamos conversando la Carlita Guatero prendió el ventilador y contó de todo cuenta contó ya de todo así que me gustaría invitarte un día para que para saber tu versión de algunas cosas que te que te mencionan ¿tú tenés buena onda con ella? ¿tenés buena onda con ella? yo siempre he sido amigo de ella siempre iba entre negros iba al tutis cuando tú estabas con la Belén ella era bien amigo de ustedes también eran un sí era muy amiga de la Belén muy amiga claro en aquella época en aquella época la Carlita Guatero está flaquita la Carlita Guatero ¿tú tú no tenés mala onda con ella con la Carlita Guatero? yo no la veo hace como 10 años hace como 10 años bueno se fue a Italia sí de hecho de hecho estaba media sentida porque no la había invitado al cumpleaños no tengo idea dónde ubicarla no sé si está allá está acá está acá no tengo nada que ver ahí a Alfredo está en Chile no, para Alfredo el otro porque yo soy Eduardo perdón oye está buena no confunde con Alfredo la Madrid un negro empezó ya el cumple oye compadito en todo caso mándale un besito no está acá estuvo en la tarde la entrevistó Víctor Gutiérrez y parte de eso es lo que hemos estado revisando esta noche pero por eso me gustaría que viniera un día con tiempo ahora está ahí en tu cumpleaños está ahí con tus amigos pasándolo bien ahí en la urraca y me tinca que eso ahí adentro está que arde compadre le cuento esta noche han pasado más de 10 bandas chilenas bandas musicales vienen bandas musicales sí señor te gusta oye te gusta oye y ahora viene una banda de Argentina una sorpresa que no le debo contar nada pero va a sorprender a toda la gente oye me pregunta acá nuestro productor si Sandy Boquita llegó al cumpleaños está la Sandy Boquita vamos a la Sandy Boquita vamos a la Sandy Boquita en tu expedición artística la verdad es que muy bien muy contenta trabajando con las indomables y ahora el negro nuevo integrante de los indomables hombres que esto ha sido un exitazo esto de trabajar con la Patti Maldonado ya no vas a necesitar hoy un presidente puro éxito negro te vas a conseguir tu avión propio yo estoy feliz la verdad es que ahora tengo pega tengo AFP y SAPRE tiene de todo pega AFP gracias a Dios después de 40 años encontré pega oye Adriana perdón yo le quiero preguntar a Adriana lo siguiente porque la deslizaste ahí ¿es verdad que adentro está la nueva polola del negro? negro lo puede aguantar o no digamos el nombre de pila Carlita no 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 al negro se le puede subir a la campaña a la Carla Carlita de no sé ojo oye lo voy a mantener muy empregado es una amiga mía y vecina Carlita Ollarsun Carlita Ollarsun Adriana usted calladita Carlita Ollarsun no así amiga de Adriana debe ser más rica que charquican con longanizo y la Adriana y la Adriana está cada día más guapa y está actuando en el café con sed lo fui a ver espectacular negro no no cambies de tema negro viñera o en el especialista en tirar por la rama Adriana estaba contándola firme está dentro tu nueva polola tu nueva ¿querís conocerla? sí pues obvio ¿querís conocerla? obvio conozcámosla vente para acá después del programa y después nos vamos a un after no no pero eso es un viaje sin retorno por negro es un viaje oiga es un viaje sin retorno y que sea lo que Dios quiera tienes que pasar a la CONAF a avisar que salieron oye por acá se puede ver negrito tu acompañante se puede ver aquí por la ventana mira por la rendija estamos mirando por la rendija Adriana ¿quién es? a ver agáchate acá un poquito es de labios grandes es de labios grandes la Sandy Boquita Sandy Boquita está con Sandy Boquita negro es una mujer de labios grandes saluden eso saluden allá está toda la gente es una mujer de pelo claro ¿puedo decir que es rubia? tengo que hacerme la loca la mayoría ahora son rubia ¿puedo decir que es rubia? oye Nacho es rubia Nacho dígame Eduardo mira tu misión al quedarte ahí no es ponerte a chupar como enfermo tu misión es descubrir quién es la novia de Negro Piñera que está ahí y si tienes alguna novedad nos cuentas aprovecho para darle un abrazo grande al negro y a la Eduardo quiero decir algo se lo ha tomado todo no se acaba de hacer lo mismo el camarógrafo también el iluminador también el sonidista o sea el equipo de mentiras verdaderas se nos ha dado vueltas para allá ¿cómo no entienden que nosotros trabajamos en escabeche pues hombre los mandamos por sobrio compadre vienen a trabajar o vienen a tomar no sé yo creo que se toman el trabajo muy en serio pero bueno eso es verdad ya Negro un abrazo grande que lo pases bien Eduardo un abrazo grande para ti felicidades compadre y un abrazo para toda la gente que nos ve y será hasta la próxima tenemos conversación muchas gracias Adriana muchas gracias Negro Eduardo la información en vivo no me esperen si no es chiste oye entonces Nachito se queda allá vuelve Víctor que me parece acaba de terminar de editar lo más fake que he visto en la televisión chilena ¿por qué? no pero está bien saludarlo a ver lo que ha dicho Carla Guatero acá bueno reconoció que eran amigos sí claro en ningún porque algún alguien decía que hicieron mierda al Negro no no ha hecho mierda a nadie aquí son las declaraciones que dio una amiga como el mismo Negro lo ha reconocido pero habló mal del Negro y no habló mal del Negro por el contrario y evidentemente no era el momento de confrontarlo a los dichos de Carla Guatero y lo está en su cumpleaños es bueno que él venga un día y le mostramos las cuñas de Carla Guatero y lo conversamos con calma acá lo importante para mí es que reconocieron que eran amigos que se conocían mucho que habían estado en la casa y todo eso para mí por la creibilidad también recordemos que y dijo que era particularmente amiga de Belén también exactamente la otra arista que ella claro no hablan de conocidos sí hace tiempo dicen que no la ven porque claro ella estaba precisamente en Italia y llegó a Chile y como recién les dije Marcela Pedrini también le dejó un mensaje al negro y este es el mensaje que le da por el día de su cumpleaños negro disculpa yo contesté preguntas yo de ti no tengo nada que decir tú sabes que en mi casa te quieren mucho hay un lado de ti que nadie conoce que el lado familiero que yo lo conocí que mi familia mis padres lo conocieron tú sabes que te quiero mucho estoy muy dolida contigo porque no me invitaste a tu cumpleaños desde que llegué a Chile no me llamas no me invitas a nada como antes que éramos éramos casi inseparables estábamos siempre juntos porque los trabajos eran más o menos unidos incluso trabajé en su discoteca la manejé un tiempo te quiero mucho negro y comunícale conmigo yo me cansé de escribirte y no recibí respuesta ahí está un poco lo que yo le adelantaba al negro que ella sentía que no lo hubieran invitado al cumpleaños pero el mismo negro ha dicho que no tenía como ubicarla no sabía como ubicarla exactamente pero para mí insisto lo más importante es que ellos hayan ratificado la amistad que se conocían también que había una amistad con Belén que no solamente no se habían visto porque claro como ella estaba viajando y van cambiando los celulares no se han podido comunicar pero eso es lo más importante pero también ella da un mensaje para Belén yo le pregunto aprovecha de dar un mensaje para Belén Hidalgo incluso hay mensaje para otras personas también pero ya que estamos tocando este tema ella deja un mensaje para su amiga Belén Hidalgo y a la Belén te puedes ir a la de Interesa a la de Interesa a la Belén me puede estar ah mira, mira ahí se nota que manifiesto esto que decíamos antes ella sigue manteniendo un nivel de admiración cariño afecto para con Miguel Piñera no así para con Belén no me interesa nada la gente así exactamente porque mucha gente en Twitter te dice oye pero como están haciendo esto si el otro está de cumpleaños ella lo dijo yo negro me hicieron pregunta no hablé nada pero si me refiero a que si están en en una amistad por lo menos solamente por distancia nos han podido juntarnos veamos alguno de los Twitter antes de una pildorita yo creo que yo preparo una pildoraza Patricia Angélica dice menos mal que lo quiere Carolina Miranda dice la verdadera papita sería que Víctor Gutiérrez mostrara los mensajes así a todos nos quedaría claro quiénes son los matones hay cosas que no se pueden cosas que no se pueden hacer público conversaciones privadas en este caso amenazas privadas Felipe Ulloa dice felicidades para el negro dice aquí María María La Pía el negro piñera dando notas para mentiras red ¿sabrá que lo estaban descuerando un ratito antes? ¿estamos descuerando? estábamos contando lo que dijo eso es lo que me agarra que la gente no entiende mucho y quiere entender esto es como la cosa del juego el secreto que va aumentando y la gente va escuchando me ha pasado muchas veces que la gente dice oye están hablando de ti Víctor en la televisión y un mensaje que nada queda pero lo que sí es importante y bueno el negro ahí jugó con el tema de si está la pareja aquí y presente en el cumpleaños y todo pero yo respeto eso y me alegro que tenga una persona que ama y que la ha cuidado mucho ya señor Gato Pildoritas de Gutiérrez es el momento gráfico señor director empiezan a salir de todos lados Gutiérrez News ¿por qué Gutiérrez News? porque es la cuenta de Twitter de Víctor Gutiérrez arroba Gutiérrez News si hay informaciones también hay que van saliendo en el Twitter para que me vayan siguiendo arroba Gutiérrez News o para que también me den información y yo después lo voy corroborando una pildorita que les quiero comentar y no sé si tenemos el video disponible prepárenlo porque voy a hablar de Fulvio Rossi hay gran molestia ¿en dónde? en el Partido Socialista en la concertación por esta relación que está saliendo pública en todos lados sobre la nueva pareja que tendría Fulvio Rossi con esta May Torcini May Torcini con la ex muchacha de calle 7 para las personas que dicen no sé quién es May Torcini aquí tienen un videito para que refrescales la memoria mientras les voy contando lo que va ocurriendo que ahora está más grande que eso digamos sequía sequía sí se sigue aquí que algo sequía bueno ya ¿tú qué vas a hacer cuando grabas? ¿me vas a tener una hora de televisión? ¿qué cosa es? ¿unca? la primera palabra que se le ocurra con la palabra ¿unca? una, una muy bien es muy bonito pero en todo parte este es un programa muy antiguo Canal 13 ahí un niño hacía una entrevista ojo con los niños ojo con los niños y ahí está Gonzalo Vestrani lo están entrevistando bueno ella creció evidentemente esto hace muchos años se conoció como tú decías en calle 7 en otros programas juveniles pero para que ya cuando vean esto ya estaba grande Fulvio Rossi cuando está viendo este programa se llama Cuidado con los niños este programa no era raro que lo estaba haciendo la iglesia católica después yo creo que fue como una una predicción que hicieron un trabajo de anticipación cuidado con los niños cuidado con los niños claro los curistas estaban felices fue el primer programa que aprobaron en Canal 13 entonces lo importante perdón ¿de qué año habrá sido ese programa? del 90 a ver súmale 10 años 10 años menos claro estamos en 2012 92 por ahí la matemática linda 2002 perdón 2002 2002 2002 dijiste 10 los matemáticos oye no nos dio ni para periodismo claro que es divertido que se hace cuidado con los niños el Partido Socialista está muy molesto con esto no les gusta porque ellos están esto le hace un daño a ellos y eso los comentarios decían Míctor por favor si puedes hablar de este tema porque no nos gusta ellos todos tratan de alejarse el tema de la farándula y para nosotros lo que estamos cubriendo esto nos encanta la mezcla aunque en Chile se dan las dos F fútbol farándula en otros países la mezcla perfecta como siempre digo política farándula como Marilyn Monroe y Kennedy y en este caso no les gusta ellos estaban felices con la otra relación que tenía con Jimena Rincón pero me comentan que Fulvio Rossi igual se siente como que aunque le pasen estas cosas que él reconozca el consumo de marihuana y que también hable de esta relación que aparezca él dice en su círculo me dice que él se siente como que nada va a pasar como que él se siente como que esto sirve para el partido y el partido dice que esto no le sirve porque no le gusta haberse mezclado menos con una muchacha que viene saliendo de calle 7 y de Gingo porque ellos después son los mismos que tienen dicen nosotros después estamos moralizando estamos criticando este tipo de cosas y esta relación no le sirve al partido menos en estas elecciones y eso es lo que los tiene los tres estamos hablando de lo que pasaba con Pato Laguna que algunos partidos arreglan todo la UDI estaba arreglando todo para hacer como que estaban de pareja cuando no estaban de pareja estaban todos peleados y en este caso ahora también ocurre con la concertación en que le molesta en plena elección que aparezca este tipo de relaciones y es por eso y ese es el pildorazo que usted ve a Maite Orsini diciendo no voy a contestar no voy a contestar porque la orden fue por favor así como la UDI también dio una orden a Pato Laguna ahora es el Partido Socialista el que dice por favor no se comenta esto no se reconoce porque nos hace daño en las elecciones o sea todos todos los partidos políticos o sea mientras la derecha también la izquierda todos con las calculadoras sacando conclusiones y eso es probablemente a mí en lo personal lo que más me apesta de los partidos políticos la hipocresía el doble estándar y la velada discriminación ¿por qué Maite Orsini? ¿por qué es de la farándola una chiquilla que bailaba en programas? estudia ya cuarto año de derecho y aunque no estudia derecho aunque fuera una chiquilla que da lo mismo lo que haga o sea ellos claro si esta chiquilla trabaja en el supermercado arrugaría más la ley todavía ellos arrugan la nariz los políticos sacan conclusiones políticas los mismos que se llenaron la boca cuando aprobaron la ley Samud y los mismos que se pegaban palmotazo una ley contra la discriminación que estuvo descansando en el congreso ¿cuánto tiempo? años y nadie la pescó tuvieron que matar violentamente a un cabro aquí en Providencia para que todos dijeran verdad tenemos que hacernos cargo de esto entonces ahora resulta que este mismo establishment político arruga la nariz porque uno de los suyos tiene un romance con una chiquilla que venía de la farándula ¿qué importa? sacando conclusiones y discriminando en el fondo diciendo no esta niña no si ella hubiera sido una abogada bien si aplaudámosla porque es bonita y una abogada bien nunca estaba metida en un escándalo Fulvio Rossi y May Torcini son gente adulta tienen el legítimo derecho de hacer con su vida y con su sexualidad lo que estima inconveniente por supuesto si incluso hay de mayor de edad no hay ningún problema en este aspecto y él no está casado no hay ningún problema con esto el sector de Fulvio Rossi puede salir con quien quiere y ella por lo que quiere pero como hay gente detrás que ordena y que suma y calcula lo que conviene o lo que no conviene entonces están molestos y están presionando por eso compañeros de farándula cuando usted está llamando May Torcini y dice que no puede hablar que no va a contestar ella no lo niega dice que simplemente no va a hablar y la pobre se metió en este enjambre imagínate de la política sin saber por una persona que ella se siente atraída y que es totalmente normal como dices tú y lindo una relación están bastante molestos a mí me churea mucho siempre pregunto de hecho hoy día a la tarde alguien me preguntaba que si una es de izquierda o de derecha o de centro que para donde uno piensa ese esquema de la política tradicional como ese abanico que te quiere me carga los partidos políticos en Chile tienen tan poca gente afiliada a ellos y sin embargo son los que establecen las reglas del juego unos pocos se hacen del poder dicen representar a otra cantidad aún menor y ahí están son los que dictaminan todo lo que entonces a mí me termina a mí en lo personal no tengo nada contra los políticos por el contrario yo no soy de aquellos que dicen que son todos unos flojos y que no lo necesitamos lo necesitamos pero este esta cosa esta enteleque llamada partido político que es capaz de ser declaraciones tan desafortunadas como esta como por favor Julio no vayas a comentar tu romance con esta chiquilla porque mira que esto nos trae malos dividendos a mí que se vayan al tacho de la basura de una vez por todas porque yo prefiero una sociedad honesta donde diga el senador si me gusta tenemos un romance la amo bien no me gusta estamos pasando bien bien también que tiene que tiene Julio Rossi se caracterizaba por decir las cosas habló de la marihuana donde había un problema y ahora es una orden de partido mejor quédate callado que feo tener que andar ocultando tu romance lo que si llama la atención es que cuando Julio Rossi estaba en el hotel W y se le acerca Adriana Barrientos solamente pedía una fotografía y esa fotografía sale publicada y las últimas noticias son estos mismos personajes que Eduardo el que él decía por favor yo con la farándula nada quiero yo lo más lejos es la farándula y ahora que sale con esta muchacha también porque seguramente debe haber el instructivo no te queremos ver a ti Fulvio que debe ser además porque es un gallo buen mozo guapo debe ser como Focato ojo Fulvio cuídate no te dejes perfilar con esto tontera la típica la típica la gente no vale por quien aparece en la foto vale por lo que piensa por lo que dice lo mismo que yo reclamo perdón el paréntesis pero lo reclamo por lo cierto de la campaña concejal y alcalde donde por la calle veis una cantidad de gallos sonrientes ha abrazado a Michelle Bachelet ha abrazado a Piñera ha abrazado a este y este otro y no he visto una sola idea que proponga una sola idea dime un candidato que en su afiche diga no sé seguridad vamos a poner luminarias aquí vamos a hacer una plaza nada pura foto sonriente pura foto sonriente están todos felices y los que votamos no estamos muy felices porque lo que se critica mucho también es como que siempre tratan de hacer un lado a la farándula y después tuve un montón de concejales como Galito Ochoa también candidata a concejal y que después yo no entiendo después bueno mejor no me hagan hablar de ese tema y el mundo político se enoja porque gente del mundo del espectáculo o de la farándula entra a sus arenas como que si fueran sagradas como si la política no fuera para todos el señor que barre la plaza también debería tener la posibilidad de llegar algún día a ser concejal si él conoce los problemas reales de la gente también tanto como lo puede conocer un abogado vamos Chapir el dorazo no te des perfil claro está picante y no tengo ni partida colegio con número ya te acuerdas que yo hablé de Pollo Valdivia que había presentado un proyecto en UCB Televisión tranquilo ya no le aprobaron el proyecto no del Leite y Claudia Conserva si ya estaría siguen negociando siguen avanzando las conversaciones con ella en mega exactamente para que llegue en matinal ella en matinal exactamente eso va muy bien ¿y en qué quedó la disputa que supuestamente habría sostenido Patricia Maldonado diciendo que no le parecía el nombre de Claudia como para el matinal? no, no es verdad ella incluso ella dijo que aunque se publicó en Glamorama ella ha tratado de decir que la malentendieron que eso no es así pero más que lo que opine Patricia Maldonado es la información que nosotros manejamos desde Mega y Mega dice que sigue las negociaciones sigue las conversaciones y tienen que ver lamentablemente la quieren a ella no al esposo al Pollo y Pollo va a tener que seguir presentando proyectos en otros canales porque el de UCB Televisión no fue aprobado ahora desde mi perspectiva me parece que el nombre de Claudia Conserva es un muy buen nombre para un matinal porque ella tiene un arrastre tiene un carisma tiene una cosa dulce y sin duda podría funcionar muy bien en un matinal como funcionó muy bien durante años con el Pollo en Conserva sin embargo la televisión actual exige hablar de farándula y conocido es que a Claudia no le gusta hablar de farándula por lo menos cuando hacían el Pollo en Conserva los temas farándula se mantenían con cierta distancia tendrá que ceder espacio en ello o se creará un espacio nuevo un nuevo referente matinal en Mega donde no se hable de farándula es como la gran disyuntiva es difícil porque los planes de Mega obviamente que en cada matinal se comente este tipo de cosas así que no se van a dejar ahí los que deciden son los jefes y no los rostros de televisión pero es parte también de lo que ella está negociando ella puede pedir por cierto ella está negociando a ella la fueron a buscar claro pero lo más importante es que tanto ella Eduardo como el canal tienen que salir a ganar quieren a ganadores y tenemos que ver qué es lo que está marcando hoy en día yo no sé señor director si dentro de las pildoritas antes que sigamos con el tema de de Marcela Pedrini porque vienen cosas mucho más fuertes seguimos con la entrevista con ella o quieren más pildoritas yo creo que otra pildorita puedo tocar una pildorita que yo sueño con mostrar ese video de lo que hizo este muchacho que yo le pedí que por favor porque los argentinos que llegaron con la selección te acuerdas de la señora argentina que estuvieron acá y nos ganaron exactamente estaba muy molesto por la falta de seguridad y ya habían reclamo antes que habían pedido mucho tanto a gravineros como a la seguridad del hotel que por favor los protegeran claro señor director señor editor me están escuchando ya entonces yo le pedí a un muchacho cierto que se llama Roberto Put hijo del periodista Roberto Put Roberto Felipe Put le pedí que se metiera para ver si podía llegar lo más cercano al bus pero para que la gente conozca antes que mostremos esas imágenes para que pongan atención yo le quise ver el trabajo que él hacía y él tiene un trabajo que se llama el trasnochado que él lo transmite en Youtube lo va subiendo para los amigos en Twitter y se llama el trasnochado porque se queda esta tarde editando sus videos y va contando las historias de su vida y un capítulo que me llamó la atención fue su experiencia con un restaurante de comida rápida en que se demoran tanto cuando uno va manejando en el auto las filas son eternas eternas que él sospecha que dice que está pasando la gente paga con unas monedas de un peso y sabe lo que hace este muchacho y está todo en el video que van a ver ustedes que a mí me encantó incluso este video que va a empezar a circular en el extranjero porque es algo que les pasa a todos en este servicio de comida rápida va a los bancos y cambia con puras moneditas mejor no quiero contar vean esto y disfrútenlo porque yo que no he visto un talento así en Chile hace mucho tiempo disfruté mucho y después le doy la asignación pero vean primero qué es lo que él hace y después lo mandamos a trabajar al hotel si hay una cosa compadre que los despelados de verdad amamos de corazón es el bajón y uno de mis lugares favoritos para bajonear es el McDonald's pero el único problema es el maldito automac una fila de eternas compadre eterno yo les quiero dar un consejo y nunca jamás en sus vidas hagan esperar a un tipo que está hambriento porque como que empiezo a subir la malata chai oí Tomás ustedes que deberíamos vengarnos de McDonald's estoy chato de esperar una hora por comerme un hamburgueso en este momento de la maldita espera donde uno se empieza a hacer preguntas de la vida algunas más estudias que otras pero yo soy de la filosofía que todas las preguntas tienen respuestas tú crees que estos tipos paguen con monedas de un peso que se molan tanto te apuesto que sí de haber uno o dos hueones que sí pagan y si pagáramos con monedas de un peso el super macro objetivo de mi plan era super simple quería enseñarles a estos tipos que si tú hacía esperar 40 minutos a alguien para entregarle su comida él te puede hacer esperar 40 minutos para que recibes la plata y así a las 3 de la mañana comenzó la emisión 1.100 pesos hola ¿tiene la hamburguesa triple con queso? la triple hamburguesa hay un momento en la vida de cada trabajador nocturno compadre donde miran al cielo se mandan una chucha épica porque saben que va a ser una mala noche hola hola no sé si se lo hacía de moneda diar ponen cuencha de verdad de verdad ¿on lo hizo? de ser he ¿ece qué es? de ser honestamente me venían de aceptarlo en monedas pero el chileno es tan fresco y cara de raja que busca cualquier excusa para salir del cacho No, no se puede pagar así ¿Usted dice que no? ¿Por qué es lo que me dice la girenta? Esa moneda es una pieza en los bancos ¿Por qué? Porque nosotros a lo más hacemos monedas de 10 ¿En serio? Ninguna de nuestro oeste termina en algún peso Nuestra vamos a terminar en 252 pesos Pero yo envío las monedas y las cambio en la cabeza que es aquí en mi casa Pero ahí se cambian El peso es una moneda y no se puede pagar con peso Sí, yo lo entiendo, pero no con esta cantidad Nadie te está avisando de la anciana Pero la cuestión es el cambio Mi jefa no está 1100 monedas son como casi unos 3 años de buena suerte ¿No tienes maquinita para contar monedas? No, nada Pero tú coleccionas y maneras de un peso No, no coleccionas ¿Te las cambio? No, pero te la van a pagar unas papas No, no ¿Una de guía? No Nada, no se puede pagar nada ¿A quién no me gusta? Yo ya a esta altura entre el hambre y el sueño Daba como fracasada la misión Hasta que un cajero compadre decidió como tirarle el cacho a otro cajero ¿Qué solución me voy a dar? Anda, perdona el de la de esa Y así fue como cumplimos nuestro super objetivo de cagarnos a McDonald's y que contaran todas nuestras monedas. El único problema era, puta, quién se comía la hamburguesa. Y ese fue el capítulo de hoy. No se olviden de seguirle ahí al Desvelado en Facebook y en Twitter. Y a todos los Desvelados les digo, nos estamos viendo. Que gane chile, carajo. Héctor Gutiérrez, vamos a volver al tema original porque por ahí no decía nada. Le llegó el reto, que cambiaron de tema. No, no, no ha llegado ningún reto. Al menos no todavía. Nosotros ponemos en pecho la bala, que es tanta cuestión. Por lo de ayer, esto no es nada. Ya, Carlita Aguatero entonces siguió hablando y esta vez habla de personas que pasaron por su lecho. Pelo, ya. Aquí a poco, pelo ya. Exactamente. Y aquí, deja pararme un poquitito para... Vamos a ir sacando estos dos personajes porque ya entramos al otro terreno. Vamos a cambiar el trío. Óscar Garcés tiene un hermanito. El arquero, Pablo Garcés. Sí, arquero de la Universidad de Chile. Claro. Y yo le pregunté que a qué se refería con... si la conocía, si se habían conocido, porque ellos fueron parejas, ellos dos. Fueron parejas. Exactamente. Fueron parejas o tuvieron un encuentro. Un encuentro larguito, por lo cual yo creo que con cuántas ya se puede considerar pareja. No, una pareja es tener una relación, la otra es un Tachango. Bueno, de eso ella va a hablar, porque eso es lo que le molesta. Porque cuando algunas se llaman pareja, con otro es Tachango. Y vea lo que contesta cuando le digo qué tiene que ver con él y después el hermano de... con ella, con Daniela Aránguiz. Lo vuelvo a repetir. Tú una vez tuviste una relación con Óscar Garcés y... Salimos, sí. Ok. Y mientras tú tenías una relación, su hermano, Pablo Garcés, tenía una relación... ¿Con quién? Con la Daniela Aránguiz, sí. Eso yo ya lo había dicho. Sí. ¿Y ella estaba casada en ese tiempo? No, no estaba casada. Pero yo creo que el tema no es si estaba o no estaba para mí, perdón, para mí, mi humilde opinión. No es el tema si estaba o no con el mago. El tema para mí que siempre hablan del perdonazo, de que él ha sido así y ella lo perdona, pero si la Daniela bien ha bailado cuando ha querido. También ha andado con varios futbolistas, también ha andado con otras personas. Sí, si la pregunta es esa, Pablo Garcés, sí, ella anduvo con Pablo Garcés. ¿Tú lo viste o te lo comentaron? Sí, claro. No, qué mal. Yo nunca hablo algo de... Yo soy como la Patricia Maldonado. Aún digo algo que me he visto. Nunca. Nunca. No soy tan tonta. Jamás. Donde yo he estado, lo que yo... Eso. Yo estaba ahí, estaba en el living. Por culpa de ella, tuve que dormir en el living. ¿Ustedes durmieron con Óscar en el living? Sí, nos quedamos en el living con otro amigo. Con Pablo Garcés y ya con... Mira. ¿Quién lo diría? Óscar Garcés y Carla... Valero y Pablo Garcés. Carla Guatero. Perdón, Carla Guatero, sí, exactamente. Quizás también. Y yo le pregunto por todo lo que... ¿Qué opina de todo lo que sale ahora de Daniel Aránguiz? Que está sufriendo mucho por los engaños y que también la acusan a ella de ser infiel. Y esto es lo que me contesta Carla Guatero en cuanto a... Un mensajito quizás que le manda a Daniel Aránguiz. Vea. Un aplauso, súper inteligente. Es la tonta más inteligente que he conocido en mi vida. Bien, la que puede, puede y la que no aplaude, como yo. La aplaudo, súper inteligente. Ahí tenía un ejemplo de lo que es ser bonito. Que disfrute la plata. Es lo único que la une. Mira, Marcela dice... La aplaudo, que disfrute la plata y ahí tenés tú lo que es ser bonita. No, ya se siente mal. Porque las personas que usted ve aquí en la pizarra, aquí incluso estamos hablando de Luis Murray, Kike Acuña... Bueno, aquí fue un tachango rápido, ¿no? Un besito, un besito que se dieron. También, ahora lo va a hablar. Y ella se siente muy mal por la forma en que la tratan. Vean y escuchen. Pongan mucha atención a las palabras que ella dice, porque aquí es la parte en que se nos quiebra Marcela Pedrini, más conocida como Carla Guatero. Sí, estuve el 13 de febrero. ¿Con el Kike Acuña? Sí. Lucho Musri. Sí, y tú sabes que es el único caballero que sí admite que pololeamos con Lucho Musri. Felipe Abello. Sí, estuve con el Felipe. Ser la responsable de terminar la relación de Paulina Nin con su esposa. ¿Me estáis matando? No, te estoy preguntando. Tú puedes decir mentira, ¿verdad? Eso es lo que ella dice. Su marido me escribió a mí por fe. Eso es lo que ella dice. ¿A quién me queda la lista? Hablaron como dos semanas del asunto y yo nunca me pude defender. Estaba en Italia. ¿Con Marlene Olivari? ¿Tenéis bien ganado tu título de periodista? ¿Con Marlene Olivari? Hubo un beso, pero me lo dio ella. Veníamos saliendo, estábamos en un asado que hizo Mauricio Flores, en la productora del Kike Morandi. Y ella con los tragos y un poco de exceso, como que se le han vuelto los papeles, no sé. Yo venía saliendo del baño y... Y sí, me besó. ¿La besó Marlene? Y eso ya está sabido. Dígame. Es que Daniela Weber pregunta, porque ella no sabe quién es Carla Guatero, esta chica que formó parte del ambiente humorístico, de diversos programas... ...con el happening, con la compañía... Exactamente. En fin, es muy conocida en el ambiente. En el ambiente artístico, sí, no es cualquier persona. Vamos entonces a la parte que a mí me dio pena, y es la base de toda esta entrevista, y es la base por la que yo me quise juntar con ella, porque dice, Víctor, a mí no me llaman de un lado, y también se siente discriminada, porque todas estas personas con las que ella ha estado, todo el mundo dice, no, 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 yo nada que ver con ella. Esta es la parte que a mí me quiebra también, porque es, como te dije recién, la razón por la que nos decidimos juntar a hacer esta entrevista. ¿Te gustaría realmente que te validaran, que te dijeran sí, por supuesto, tuvimos un lindo romance con ella, la quiero mucho? Pero, o reconocer sí, como reconocen cuando es una bailarina, cuando es una modelo. ¿Por qué el hecho de tener unos kilos de más en nuestro país es un crimen? ¿Por qué yo no tengo cabida en televisión si yo sé actuar? ¿Por qué tengo unos kilos de más? Porque está lleno de tontas en televisión, pero tiene un buen cuerpo, a nadie le importa. ¿Entiendes? Si fuéramos, como te digo, si hubiese tenido un bonito cuerpo, por supuesto que me hubieran reconocido, muchos de ellos, muchos de ellos. Y si no, y si no te digo, porque tampoco es, para mí ahora es lo que me convoca aquí a estar contigo, es contarte con todos los que yo he estado, que son famosos y más famosos de los que nombraste, o más conocidos o más importantes de los que tú nombraste. Pero yo sé que quedo yo como mentidosa, ¿por qué me van a negar? Arriesgada la apuesta de Marcela. La gente va a decir, claro, ¿y por qué saca los nombres ahora y todo? Sí, y tú sabes que en nuestra sociedad, a la mujer que reconoce demasiadas parejas, se le estigmatiza distinto al hombre. Esto en 10 años, no estoy hablando en un mes, de relaciones que he tenido. Pero cuando una muchacha dice, sí, yo estuve en un romance, y todos los periodistas de espectáculo lo comentamos, porque la bonita, y el tipo dice, sí, bueno, yo estuve con ella, pero no quiero... Pero con ella, nadie quiere reconocer, incluso hay unas palabras, y aquí figura, el personaje con la que ella está más dolida, esas son cosas que ellos tienen que arreglar entre ellos, y voy a colocarlo aquí en la pizarra, con la persona que ella se siente mal. Luis Murri sí lo ha reconocido. Dice ahí que un caballo... Sí, ella ha reconocido que lo ha reconocido, Felipe Avillo también, él trató de buscarla, y también la culpan, siempre Polina Aní la culpó de haber terminado la relación con... Y la buscan, ¿eh? Con su... Exactamente. Y esta es la persona con la que Carla Guatero tiene un tema pendiente. Mostramos... Bueno, ella lo va a nombrar igual. Bueno, el huevo fue en Sálida. Todavía está con ese espinita que no han podido cerrar, ella también habla un poquito de amistad, y lo dice ella misma, no lo digo yo, por favor, escuchen lo que ella tiene que decir en cuanto a su relación que tuvo con el huevo fue en Sálida. ¿Hay gente más conocida y más importante? Sí, claro. Sí, claro que sí. Hay una hora que le está yendo muy bien, después de que lo pasó muy mal, y yo lo ayudé mucho, y ahora tiene un programa de farándula. Y me tuiteó muy mal la otra vez, me trató muy mal por una broma que yo hice. Dice ese nombre. Pero no lo voy a nombrar. Dice ese nombre. Él sabe quién es. Lo dices tú o lo digo yo? ¿Tú sabes quién es? Me metí que quién es. Bueno, no hay mucho que sea nada... Que tenga el programa de farándula. ¿El huevo fue en Sálida? Sí. Sí, yo lo ayudé mucho cuando él lo pasó mal, cuando él estuvo mal, cuando él se dormía en los sillones para que no lo robaran, y yo lo ayudaba y lo llevaba. ¿Sabes cuántas veces pagué el taxi yo para que nadie le hiciera nada? ¿Cuántas veces me lo llevé a la casa? Yo lo hice por amistad y después se fueron dando a otras cosas. ¿Entiendes? Pero por supuesto, no, yo nada, no. Entonces esas cosas duelen también. Si yo estaba soltera y él estaba soltera, te estoy dando incluso solamente un ejemplo de todos ellos. Quizás el crimen más, que no entendía que haberlo hecho era el Kika Cuña porque ya va 10 días a casa. Yo me arrepiento y pido disculpas. Pero estoy muy dolida con Daniel Fuenzalía. Ahora que él está yendo bien, se olvida hacia atrás. Y yo fui una excelente amiga con él. ¿Ese es el que más te duele de todos? Sí. Felipe Avello en su momento se rió mucho de mí y se festinó un poco. Yo me presté también para eso porque fue la tónica, pero después se salió un poco él. Fue como tu match. Pero ya las cosas se arreglaron con el Felipe todavía. Sí, porque por un lado está la comediante, la que se ríe de sí misma, que hace el papel de la gorda simpática. Pero después cuando te saca el maquillaje... Sí, pues quedo yo. Te duele así. Sí, quedo yo y sola. Sí. Sola. Mira. Y ella está sentida. Porque... Yo creo que más por la amistad, por el tema... Digamos que Daniel era soltero. Era soltero, sí. Fueron parejas y todo, pero es la parte como en la típica mujer que dice, ya, compadre, cuando estáis mal y te llevas la fiesta y para que no te roben si te quedaste dormido, curado, no sé, lo que sea, pero se siente mal y aparte todo el hombre dice, no, yo claro que por el día con ella y andan filtrando todo, pero con ella no le pasa y ese es su gran problema que ha tenido. Y tampoco le llaman de la televisión porque... Y insisto, si fuese otra muchacha linda, estarían todo el mundo en el espectáculo comentando. Yo no sé si esto va a tener repercusión en los programas de Farándula, no sé si el Woffense le iba a hablar de este tema. Yo cumplí con esto, ella deseaba, me decía, Víctor, dame la oportunidad, por favor, de hacer esto porque quiero mandar varios mensajes. Total, me dijo yo ya, no sé si algún día me irán a llamar, pero tiene un gran talento. Me gustaría verla aquí en los viernes de humor para que después aparezcas tú en la lista también. Sí, sí, aquí también. Exactamente. Pero, ¿qué diría? Ella tiene su humor y quiere estar aquí en Chile junto a su familia y estar por... Pero... Es divertida, es talentosa. Ella tiene picardía. Exactamente. A ver, vamos a ver dentro de las menciones que hacemos todos los días. Está esta que a mí me gusta mucho porque sirve de buen consejo para todos ustedes. Si usted está y encuentra una señal de internet que es débil, no le hace ver de nada porque no va a poder cargar nada. Se va a tener que empezar a desplazar hasta que encuentre una señal más o menos buena que es típico. La señal que llega buena, potente, tiene un candadito y todo el lado está protegido. ¿Se aburrió de eso? A mí me pasa lo mismo. Yo no quiero depender más del Wi-Fi del vecino, el Wi-Fi del centro comercial, del negocio, del café. Yo activo mi tablet 3G con un plan de banda ancha móvil en tele desde 8.900 pesos mensuales. Bienvenido a las tablets a la ciberindependencia. Para mayor información visita www.ciberindependencia.cl En tele, vivir mejor conectado. Entre cada noche con nosotros con nosotros en Mentiras Verdaderas. la pildorita de Eduardo Fuentes. Nos vamos. Se acaba el programa. Pero antes, una pildorita de Eduardo Fuentes. Tiremos el... Ah, ¿en serio? Sí, ok, vamos. No, una pildorita de verdad. No es tuya, Eduardo, pero una pildorita de verdad. No hay... ¿Gráfico? Así no más. Ah, ya, aquí vamos, entonces, sí. Marco Yuna, el cantante, el hijo de Diango. Que está en TVN. Claro, está conociendo, le están presentando a una ex pareja que tuvo Felipe Camiruaga y es una muchacha que no tiene nada que ver con la frándula. Me alegro que esté rehaciendo su vida. Siempre la he dicho yo a ella como una verdadera viuda, una persona que nunca ha dado entrevistas y se lo presentaron y por lo menos están saliendo como amigos. No hay nada, pero están saliendo y me alegro mucho de que ella esté rehaciendo su vida. Es una linda la pildorita y también con Marco Yuna que disfrute acá y que la pase bien acá en Chile. Señores, queremos agradecer su sintonía, muy buena sintonía. Les quiero invitar para que sigan en la compañía de nuestro canal porque comienza Así Somos, Víctor. Hasta el otro jueves. Que estamos vivos, nos vemos el próximo jueves. Y si no estamos presos también. Que estén muy bien, que descansen. Buenas noches. Mañana viene Humor Sin Censura, Iván Arena. Esta mañana también Don Carter y también Fusión Humor. Y Claudio Reyes no va a estar. Hasta que descanso. Chao.